¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no hay que ser de América. Esa no es la bajada general. Vos me decís, ¿qué es Cipallo? Y yo te digo, no, porque vos te referís al país. Vos te referís a Argentina. No, lo mezclaste con agua. Ah, era... Vos te referís al país. Y no, yo soy de mi continente. Yo soy también Panamá. Yo soy también Chile. Uruguay, que amo. Y también soy de Estados Unidos. Trinidad y Tobago, Salvador. Somos americanos, porque somos del continente América, América del Sur en nuestro caso. Pero somos argentinos. Sí. Primero somos argentinos. Claro. Primero somos argentinos. Primero soy rosarino, entonces. Primero sos rosarino, obvio. Después sos argentino. Sí. Después sos latinoamericano. Sí, sudaca. Sí, y ni siquiera después. ¿Qué? ¿Sos americano? O sea, a vos no te importa el edificio. Solo tu departamento esté bien, que a la vieja arriba le caiga en gotera. ¿Así sos? Es otra cultura, es otra idiosincrasia, es otro idioma. La cultura es toda la América mezclada, amigo. Vos vas a un lugar, estuvimos en Nueva York la semana pasada. ¿Qué decías vos? Mirá lo que es esto, brota cultura por las baldosas, además de ratas. Pero... No había ratas, no nos encontramos ratas. ¿Viste el video de Infobae lo que es? En todos lados salió, no solo de Infobae. Es una plaga. Tantene. Una plaga. Una plaga, sí. La cultura hace que todo sea una cultura. Sí. Y la mezcla de culturas también es una cultura. Sí, pero yo creo que si tuvieses que partir al medio, o sea, si tuvieses que hacer una división dentro del continente americano, claramente de un lado está. Es que yo la hago a lado largo. ¿Vos la haces así? Sí, yo la hago así y quedo en la parte de Nueva York. Y me había misiones justo antes de trazarlo, ¿viste? Para quedar abajo en Nueva York. Qué incómodo. No, pero si tuvieras que trazar una línea divisoria en algún lado, es obviamente entre de México para abajo y del otro lado Estados Unidos, Canadá y Alaska. Por eso yo estoy arriba. Es que no estás arriba. Sí, boludo, es redondo el mundo. El mundo es una bola, vos lo podés dar vuelta, lo podés mirar como quieras al mundo. Lo que es muy loco del mundo... Nosotros somos Norteamérica. No, no, eso sí lo das vuelta. Pero sí es redondo. Pero ya alguien trazó ahí una línea. Un meridiano. Pero los meridianos justamente son los mismos Ecuador y Greenwich si das vuelta al globo. Bueno, sí, está bien, pero es una convención, por lo menos. Claro, es el mismo lugar. Sí, la verdad que tenés razón, no discutamos más. ¿Saben que hay una página que te muestra el... a ver si la pueden encontrar. En realidad... Ah, que vos le ponés la cara a quien querés para pajearte. No, no, eso ya existe. Ah, pillaron a la tarde y llega el WhatsApp, ¿no? No, no. ¿Cuál es la página? El humor, el humor. No, hay una página que te muestra cómo son realmente las dimensiones de los países. Porque ustedes saben que está deformado. O sea, lo que nosotros vemos... El mapa. El mapa está deformado. Bueno, tú vos, por ejemplo, agarrás la dimensión real de Argentina y te permite ponerla sobre Europa para ver cómo sería. Ah, ¿y? Y es muy flashero porque los... ¿Cómo qué país de Europa somos de grande? No, no sé. Somos toda Europa. Me gustaría que exploremos esa página porque es muy rara. ¿La encontraste? Perdón, pará. Chequeemos eso, Jimé, porque por ahí estamos diciendo todos... Vos decís que Argentina no es grande como toda Europa. Estoy seguro que no. Pero es mucho más grande que cualquier país. No, eso sí, seguro. Pero chequémoslo geográficamente. Está bueno, ¿no? Bueno, por eso. Esa página te muestra el tamaño real y te das cuenta de la distorsión que tenés un poco en la... Cabeza del tamaño de los países reales. Sí, uno de posta. A ver, a ver. Son todas cosas que aprendo en stream. Che, llegaron los alfajores de Uruguay. Agradecemos al chico que los trajo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora los vamos a degustar. Gracias. Mañana. Sí. ¿Cree que te diga que viene mañana? Lo digamos. Porque mañana es un maridaje. Manden a hacer placas por separado, por favor. Mañana viene... Tu marido, ¿cómo es? Mañana viene Nico Vázquez a visitarnos. Sí. O sea, es un huequito en su merecido descanso del día, porque a la noche labura más que... Y viene... ¿Sabés quién viene también mañana a las 12 del mediodía? ¡Qué linda semana! Hermosa. ¡Qué raro todo! Olga es hermoso. ¡La Mona Jiménez! ¡Espectacular! ¡Boludo! ¡Qué semana! Eso es una mezcla de cultura, ¿ves? Eso es una capital de un mundo, de un país. Pero por supuesto. Qué raro. Olguita no para de sorprender. Es el título. Olguita no para de sorprender. Vamos a meter Lali, Herbag, Turf, Nico Vázquez, Llega, 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 La Mona, Jiménez. Por eso el viernes no laburamos. Ahí está. Bien. ¿Me encontró la página? Perdón, acá pone uno que ahora lo vamos a chequear. Maxi Romero. Pero 23 países europeos entran en Argentina. Eso, uno, tremendo, amigo. ¿Y cuántos países europeos en total? Ponchala. Más o menos. A ver. Qué raro. Siguen andando los cosos. A ver, Ponchala. A ver. Mierda, carajo. ¿Ves? Mirá. Entonces, por ejemplo, vos agarrá. ¿Qué estás agarrando? Ah, Estados Unidos dentro de África. ¿Ves que se agranda a medida que vas más al norte? A ver, no entiendo. No entiendo. Ese es el tamaño de Estados Unidos. Sí. Nico agarró a Estados Unidos y lo está moviendo por el mundo. Entonces, llévatelo, por ejemplo. Dejálo en Estados Unidos, pero es más grande que Estados Unidos. No, ahí está. Perfecto. Ahí entra. Estados Unidos es eso. Ok. Y ahora cuando lo sacás, por ejemplo, a... Ponelo arriba de Argentina. Está bastante igual. Llévalo al sur. ¿Ves que se agranda? Más al sur. ¿Ves que se agranda? ¿Por qué? Porque a medida que te acercás a los polos, nosotros tenemos una distorsión en el mapa. El mapa no es... O sea, los tamaños no son realmente así. No, no es entendible para mí, Luqui, lo que planteás. No, para mí tampoco. Yo pensé que vos lo que podías ver era cuán más grande era que el lugar que lo apoyabas. Lo que pasa es que es una esfera, boludo. Vos pensás que se hace más finito a medida que vas llegando a las puntas. ¿Qué cosa? El mapa. ¿Vos estás diciendo que el mundo es redondo? ¿Vos estás opinando de cuerpos? No. ¿De los países? El mundo no es un cuerpo. O sea, es un cuerpo. Sí. Sí, los países son cuerpos. Sí. Sí, obvio que es redondo. Ay, Dios. Es redondo. Es obvio que es esférico el planeta. Ay, boludo. Ay, y esta mesa, mirá, apretá allá. ¿Qué? Está recta, boludo. Pero es gigante el mundo. Pero es rarísimo que vos seas. ¿Sos terraplanista? No, pero vos sos muy loco, pero vos sos redondiplanista y antivacuna. No. ¿Cómo antivacuna? Y es como que no van de la mano. Es como ser un judío nazi. No, perdón. Primero, no soy antivacuna, bajo ningún punto de vista. De hecho, ayer justo pensabas de cuánto no me doy la del COVID. ¿Cómo hace cuánto no me doy? Pero no es un tipo antibiótico. Y porque creo que ya pasó una banda de tiempo. La última que me di fue hace una banda. ¿Cuándo se radicó? Mirá, Luca, ¿ves? No, eso no es. Ah, eso es lo que cree Lucky, que la tierra es plana. ¿Vos creés que la tierra es plana? No. Justo estoy diciendo lo contrario. Acabas de decir que la tierra es plana. Nunca dije eso. Ah, ahora entiendo. ¿Entraplanista? Sí, sí, sí. Sí, tiene que tener sentido. Igual mi pregunta es la siguiente. Sí. ¿Por qué hay tanta, fuera del chiste, ¿por qué hay tanta guerra de terraplanistas y no? Porque uno, ¿qué es lo malo de pensar eso? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Te ata a otros conceptos más? Es que una boludez y punto. ¿Por qué tanto? Ay, esto es terraplanista. Lo que pasa es que hay una bronca de la ciencia lógica. Sí, obvio. También de decir, por favor. Dejen de hablar papadas. No podemos estar discutiendo esto. Obvio, eso es obvio. Porque no puede ser que, ¿entendés? Entonces sale la ciencia a contestar. Es más, vos te vas a un cohete y ves el mundo redondo. O sea, lo ves, es tangible. Lo estás viendo. Yo les quiero decir algo además. Me subí a un parapente, que ni siquiera es que subís tanto. Y ya... En Lobos, ¿no? Sí, cerca de Lobos. No, Lucky, no, no. Y ya te das cuenta. No, Lucky, no. ¿Qué? Sí, boluda. No, desde un parapente no te das cuenta que la tierra es redonda. ¿Desde un avión? Sí, el avión, sí. No, desde ningún lado te das cuenta. ¿Cómo no? Te llegas a dar cuenta que la tierra es redonda. Boluda, mirá un horizonte limpio y ves la curva. ¿Me estás jodiendo? ¿Ves la curva? ¿Se ve la curva, amiga? Además... ¿En un avión se ve la curva? ¿Se ve curva la curva? Sí. Sí. Estamos hablando en serio. Nunca sé bien cuando me están jodiendo. Sí. Mirá, poné un video de un avión visto desde la ventana. No sé, footage window flight. Ok. No, 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 la verdad que no, no. Pensé que no, pensé que ni a palos te dabas cuenta que era redonda ya desde un avión. No, además hay un ejercicio que ahora no me lo acuerdo, pero lo van a saber, que es con sombras para darte cuenta que la tierra es redonda. ¿Cómo? Porque sí, tipo el reloj. Claro, tipo el reloj. Azteca, maya. Es tan sencillo como que la sombra, no sé, como mierda, se proyecta la sombra, que claramente es redondo el planeta porque se proyecta de una forma y si no se proyectaría de otra. ¿Vos sabés de qué lado sale el sol? ¿Sabés de qué lado sale el sol? Del este. Bien. Y siempre está inclinado. Se pone en el oeste. Sí, pero siempre está inclinado hacia un lugar. Nunca está erecto. O sea, sí. Salvo en Ecuador, quizá. Claro. Que hace como una especie de curvita. No, por ejemplo, sale de acá, suponete que este es el este, viste el oeste, sale siempre orientado hacia un lugar, por eso te recomiendan poner la casa a determinada manera. Claro, como que no sale en ángulo de 90 grados. Claro. Ah, bueno, pero sin nube, boludo. Bueno, qué más querido. Pero quiere ver el horizonte, me pone un día nublado arriba de la nube. ¿Qué quiere quedar? Donde se ve el horizonte. Donde se ve el horizonte. Bueno, la cuestión, volviendo al tema Norteamérica, América, el planeta Tierra. Yo, este buzo, mirá cómo volví al inicio. Este buzo, yo sé que no tiene nada que ver conmigo, estéticamente, como que no soy esto. Es un buzazo. Pero realmente, ¿sabés lo que me conquistó que nunca me había pasado con una prenda? La tela. Y sí. Y eso, ¿es de viejo? No, es de gente... Lo que me está pasando... Es de burgués. Es de, sí, de gente alineada. Porque Miguel tenía un buzo que era de otro equipo. ¿Cuál era? Todos. Ah, todo el equipo. Todo lo demás. Y no sé, lo habré abrazado. Es de la gulsa. O le acaricia. A veces le acaricia un poco las tetas. Y lo empiezo a acariciar y le digo, che, esta tela es muy suave. Y te la compré de todo, ¿qué? Sí, y me dijo, cómpratelo. Y no estaba ni para hacer ese gasto, ni es una prenda que tenga que ver conmigo. Pero me sigue excitando mucho la tela. No, y seguramente te vas a dar cuenta de la cantidad de años que te dure ese buzo. Con respecto a otros que por ahí se apelotonan más rápido. Pero ojo con los tuca y con los asados. Porque entra una chispa ahí y se come todo, ¿no? Y camina, camina, camina. Bueno, a ver, y Miguel, invítalo a gente que habla de terraplanismo. Yo entiendo lo del terraplanismo, pero mi pregunta es por qué es la discusión con alguien que piensa que la Tierra es plana y que la Tierra... ¿Dónde se juntan a pelearse y por qué? O alguien que habla a favor de... ¿Cuál es el fin de hablar de que es redonda o correcta? ¿Qué cambia? Ya sabemos cómo es. No, porque... No me quiero meter en una polémica con esto, por Dios. Los terraplanistas dicen que... No, ya veo que ahora... Sí. Los terraplanistas dicen que vivimos en la verga como es la Tierra, ¿eh? ¿Qué me cambia a mí? ¿Qué nos cambia a eso, digo? Es verdad. No sé, no sé qué mierda me cambia. A mí en la vida no me cambia. Claro, tampoco me cambia. ¿Por qué elijan las batallas, boludo? La vida es recorta, amigos. Elijan las batallas. ¿Cómo no vas a pelear así redondo o cuadrada? Chupame la verga. ¿Qué te importa? No tiré bolsa al río y punto. ¿Qué importa la forma? Elijan las batallas. Elijan las cosas para estresarse. Es verdad. Si nos estresamos por todo, nos morimos de cáncer. Me gustaría entender cuál es la batalla del terraplanista. ¿Por qué? Claro, ¿por qué sale a batallar eso? Es como decir, lindo o feo, Arjona. ¿Para qué? ¿Qué te cambia? No, aparte, basta de pelear, boludo. Ya tenemos suficientes peleas como para estar peleando también por lo de la tierra. Dios. Che. ¿Qué? ¿Necesitas respirar un poco? Lo extraño mucho a Rage. No sé, viste que tiene su magia. Obvio, más vale. Y su talento. Me gusta escuchar hablar de deporte, ver sus pezones. ¿Querés sacarlo por videollamada? Sí, después me pasan. No, lo quiero llamar yo sola. ¿Ah, pa? No, amiga. Camino a casa, como que me haga la segunda ahí. ¿Qué onda? ¿Charlamos conmigo un rato? Lo extraño. ¿Da buenos consejos? No lo conozco. Pero está bueno que ante la duda le caiga bien. Pero ya de por... Hay dos personas en esta radio... Me caen bien todos. Sí. Todos, la verdad. Porque son gente buena. Se nota. Gracias. Eso sí. Pero hay dos personas... ¿Qué te pasa con los chelas? Si dices dos, son ellos dos. Porque esos dos son dos. Pero son dos que son uno. Esos dos. Mellizos represores. Pero no voy a hablar de los chelas. Que me cambien. Mellizos represores. Jorge Rafael chela y Emilio chela. No, hay dos personas que me caen muy bien. Sería amiga de todos comería asado con tos. Pero hay dos personas que me caen muy bien porque se nota que son buena gente. ¿Quién? Energéticamente. ¿Quién? Uno es Lucas. Muy bien. Lucas realmente me cae bien. Qué lindo lo que estás diciendo. Gracias. Sí, boludo. Sos buen pibe. Se nota. Va como una saída. Sos buen pibe. Gracias. ¿Qué le hago? Y me cae muy bien también, boludo. Y que también es buen pibe que sufrió, ¿viste? Se nota que sos pibes que necesitan amor. Homero, boludo. ¿Pero por qué sufrió? No sufrió, Homero. No sufrió, Homero. Homero, Homero, no sufrió. De hecho, tuvo una vida increíble. No, hay algo ahí para resolver. Hay algo para constelar. No la adjudiques. ¿Crees que lo analicemos? Él está re bien. Sí. No, no. Él sufrió. Pero mirá que no, ¿eh? Nació en Barcelona, o sea. No, no, no. Hay que biodecodificar. Fuma a la mejor hierba desde siempre. No es toda la droga. Es empático. Y te diría que es el más centrado de su familia. Sí. De hecho, es como que, como Dalma. ¿Cómo hiciste para salir así, Dalma? O sea, podría ser Macaul y Colkin mezclada con el Chano y mezclada con... Y mirá lo que es Dalma, boludo, la hija del Diego, amigo. Se lo pregunté, me dijo ahí, ¿por qué va a ser? Por mi mamá, amigo. Por Claudia, boludo. Es hermoso, boludo. No, Homero, boludo, es el de la familia, es el Lord. O sea, si mando un ejemplar es él. Sí, igual está también. Es buen pibio, boludo. Es un artista, boludo. Tiene sus cositas. Es un regasoni, es regasoni. Che, Homer, tenés que constelar. Tenés que constelar acá, dice Jiménez. Tengo un lugar para ir en La Plata. Y Miguel, tienes un lugar para que vayas en La Plata. Pero dije cosas buenas antes de constelar. Dijo que sos un... Yo lo que le cae bien, pero antes de eso... Antes de eso dijiste, pobre, siento que sufrió, que la pasó mal. Pero, pero, el pero anula todo el elogio. El pero es una palabra que anula todo el elogio. Pero, Homero. Aparte, ya de por sí lo queríamos todos, ¿viste? Como que ella dijo, yo lo voy a defender. Si no, para nadie lo estaba vareando. Lo voy a defender. No, todos lo queremos. Quiero decir que lo descubrí acá y... No, bueno, yo ya lo escuchaba cuando él hacía radio, creo que en la pop. Hace muchos años, a las 6 de la mañana. ¿Los 40 principales? Sí, yo lo escuchaba cuando iba, no sé, a laburar, a la facultad. No me acuerdo qué hacía. Y me caía bien. Pero digo, personalmente, hay dolor en su mirada. No, no. Me pasa re bien, Homero. No, me cae bien, me cae bien. Homero, sabías que me sorprende porque, obviamente, es muy deseado, Homero. ¿Sabías? ¿Por qué te sorprende? No, me sorprende porque yo lo conozco más en el plan, sillón, chisito, desprolijidad, compu encorvado. Videojuego, en situación de videojuego. Sí, tiene un gran sexo a Pino, Homero. Ha estado con mujeres muy lindas. Sí, 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 sí. Y estrellas ha estado con estrellas. Bueno, 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 bueno. No por algo estuvo con Andrea Frigerio más de 7 años, ¿no? ¿Cómo? Una mujer que la vimos el otro día en el Colón. Qué bien le queda todo a esa mujer, ¿no? Ah, qué fina. ¿Viste que la gente que le queda bien todo? Sí. Como Brad Pitt. Bueno, Andrea Frigerio. Hermosa. Le tiramos un sorete en la cabeza y es el número más lindo. No, como Valeria. ¿Ustedes la vieron a Valeria Massa hoy? No. Ah, no, chicos. La tengo re... Es espléndida, hermosa. No me la acuerdo, Valeria Massa. Pero la veía solo eso, ¿entendés? Como que solo la apreciaba así. No me imaginaba cosas... Bueno. Sexuales. Ah, claro. No te joteaba. No me joteaba, me parece diseñada por Dios. Claro. Pero no, es que, ¿entendés? No me joteaba. Pero grabé seguro que sí. Se pone la galera y le da la pipatronic. Claro, claro. Sí, sí, se entendió. Bueno, eso pasa mucho también. El sex appeal no necesariamente va de la mano con la hegemonía. No, casi te diría que es casi opuesto un poco. Como el joteo, no, claro. Bueno, ahí está de joven Valeria, que es una cosa espléndida. Boludo. Es una sueca tremenda. Pero hoy está igual, con la edad que tiene, hermosa. Es Nicole Kidman, boludo. Porque, por supuesto, conservó su bella cara como lo bien que hizo en conservarla, porque es espectacular. Y está hermosísima con los años que tiene. Fantástica, hermosa, hermosa. Qué increíble. Qué increíble, ¿no? Que encima que te toca, bueno, que te gesten sin permiso para venir a este mundo de pija reinado por las imposiciones de belleza y que justamente también ahí la genética te ayude con toda. Porque en ese caso ella que vivió de eso. Es inteligente y todo, pero la verdad que surgió por su belleza. Sí, 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 modelo. ¿A quién le agradece? Porque no es un contacto que te hicieron en la aduana para laburar ahí. Es raro. ¿A quién se le agradece, boludo? Es raro como sociedad, igual que eso haya tenido, por suerte, cada vez menos. Pero es loco como sociedad que eso haya tenido un valor. ¿Entendés? Yo me imagino como todos una sociedad muy primitiva, como de monitos, diciendo, miren, uno lindo. ¿Entendés? Como, ¿por qué pasaba eso? ¿No se imagina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es muy difícil de explicar. Lucas soy yo. Sí. No, que va, que rame y va seco para entender. Como que es raro que se haya construido en la sociedad que eso tenía un valor. La belleza. La belleza. Ah, ok. ¿Entendés cómo? Pero desde Grecia y es eso, el musculoso, el mundo, Hércules. Sí, pero es raro, boludo, si lo pensás. No, lo interesante de la belleza es cómo fue cambiando como las modas hegemónicas. Eso también es loco. Digo, así como en su época las gordas eran las mujeres más hermosas porque era símbolo de... Lo son. Sí, y lo siguen siendo absolutamente, pero quiero decir, se pintaban esas mujeres porque eran las bellas, las hegemónicas. Después fue full la flacura extrema, lamentablemente. Y lo que creo es que hay que encontrar un equilibrio y que a cada uno le puede gustar lo que le guste. No hay algo definido de bello, quién es realmente lindo y quién es realmente feo. Es lo que te gusta y punto. Goni es objetivamente lindo. Objetivamente lindo. Sí, sí, sí. Tendés un ratito, Goni. Sí, vení. ¿Sabían que Banco Patagonia, para venir que a él le gusta Swifty, por eso lo senté? Sí. Taylor Swift es Swifty. Sí. ¿Sabían que Banco Patagonia es el mejor banco del mundo? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque es el único fucking banco que tiene entradas para ver hoy en día a Taylor Swift aquí en Argentina. Gran valor. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Con cada compra que hagas con tu tarjeta de débito Patagonia de 5.000 pesos o más, sumás chances para ganar el sorteo por un par de entradas para ver a Taylor Swift. Si todavía no sos cliente, escaneá este código CUR que tenés acá al costado y abrí tu cuenta online gratis. Hasta octubre tenés chances de salir sorteado Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Che. Gracias por acompañarnos. También volviendo al inicio de la conversación. Vos sabés que yo acabo de descubrir hoy que tenemos una heladera con productos. Eso. Está llenísimo. Pero, ¿vos lo gozaste todo este tiempo? O sea, todas las cosas. No, ya no lo gozo. La heladera está llena de cosas. Es muy raro que en un lugar de trabajo haya una heladera llena, porque siempre está el tupper del sorete que come filé de merluza. Sí. Gran garca. Gran garca de la vida cotidiana. ¿Viste esos garcas de la vida cotidiana? Sí. Una gaseosa grande sin gas. Eso, pero con un culito así de coca cero, todo pijeada, apretada. Deja ahí el que, por ejemplo, se acaba el papel higiénico del baño y no avisa ni repone. Pequeños garcas de la vida cotidiana. Es muy loco. Y acá hay que armar un buen drag store. Se llama, tiene que llamar Olga Drag Store. Y ojo el año que viene. El Olga Store. Ojo el año que viene con las Olga Burger. Porque, ¿sabés cómo le voy con los tapones de Punta Kido a todo? Me gusta. Yo lo que dije ni bien arrancamos el canal es que teníamos que tener un takeaway de café. Que la gente pueda pasar y comprarse su café de Olga. Su flat white, su cappuccino. Un currito extra. Claro, también podríamos vender medias también. Sí, claro. Pero, ¿por qué café? Me parece que está de moda y me parece que en la zona en la que estamos de Palermo, con tanta gente que sale de la oficina a comprar un café, es un negocito que puede funcionar muy bien. ¿Te puedo decir algo? Sí. Vos estudiaste cosas más linkeadas con las humanidades y eso, ¿no? No, no, sí digo en la escuela. Sí, sí, sí. Bueno, yo hice comercial en Polimodal. Ok. Empresa. Y hay algo que se llama análisis FODA. Ok. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Ajá. Y me parece que es justamente, tenemos enfrente una de las mejores cafeterías que tienes. Es verdad. Es re linda. Es verdad. A la vuelta tenemos otro monstruo, Starbucks. Sí. Hacer una cafetería en linkeado con... Entonces yo te digo, ¿fortaleza cuál es tu fortaleza? Tener visita a la calle. No, ¿sabés cuál es nuestra fortaleza? El café del Stream Art. Claro. Nosotros lo que le vamos a vender a la gente es café, ¡loco! ¡Ah! Ay, Bonnie. Ay, mira que yo quiero ayudarte un montón. Che, ¿ya saben que tomé una vez café de... ¿De qué? De maconha. ¿Y pega? ¿Existe eso? Sí, vomité toda la noche. Mirá qué lindo. ¿No era para eso? Yo literalmente no tomo café porque soy... Primero que no me gusta y aparte soy intolerante a la cafeína. Fui a una fiesta hace muchos años de un vecino que tenía una pradera de plantas. Sí, le gustaba la celda. Y entonces frío, frío, fiesta como en el jardín, no sé qué. Y el tipo empezó a repartir café. Yo que no tomo café, empecé a tomar café para calentarme como si fuera un tecito. ¿Y después te avisó? Y dice, che, es café café. ¿Antes o después? ¿Después es un secuestro? ¿Después es delito? La verdad es que lo avisó antes, pero yo dije, no pegó. Pensé como, viste, como aceite de CBD, qué sé yo, como que era algo más que no es que te pegaba. Arruinada también. Es que, bueno, es que hace poco, de hecho, creo que dos chicos se intoxicaron, no sé si acá, fue noticia hace poco. Se intoxicaron con, porque hicieron gomitas. ¿De faso? Claro. Comieron. Vayan a pintar un cole. Y la dosis, y la dosis... No es lo mismo fumable que digerible. Primero que no es lo mismo y además no tenían control de en qué dosis estaban ingiriendo. Porque vos podés hacer gomitas, que sea una dosis más baja o picantearla. Y se intoxicaron. Se intoxicaron con eso y obviamente no murieron porque no te produce ningún daño, digamos, real. Pero sí paranoiquearon una banda y tuvieron sensación de, me voy a morir. Llamaron a la policía. Llamaron a la policía, todo. Qué lindo que es Sábado. Sí, Sábado es lo más, boludo. Mal. Algún día quiero que lo conozcan. Sí, cuánta gente hegemónica hablando de cuerpos en la esquina de esta hoy. Sí, la verdad que hoy, sí. Mirá, ¿qué pasó? Qué lindos todos. Qué cool. Gracias, chicos. Lo bien que queda el banco con toda la gente vinculada. Aparte hay un tipo con una bolsa de Vans. O sea, es todo muy... Sí, hay gente como rica hoy. Sí, todo hegemónico. Como gente de Palermo ahí. Todo hegemónico. Yo a él me lo crucé comprando un café justo acá enfrente. Bueno, volvamos a eso, Goni. Sí. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Análisis foda. No, me parece original que una... Pará, expliquémoslo. Fortaleza, ¿cuál es tu fortaleza? Tenés el mejor edificio. ¿Tu fortaleza cuál es? Que se vea la calle y la gente se puede ver. ¿Oportunidad? Yo la fortaleza la siento en el que, bueno, somos el mejor canal de streaming. ¿Debilidad? La debilidad y la amenaza. La debilidad es que estamos rodeados de una competencia muy fuerte. Bien. Bien. Y la amenaza es la misma. ¿Qué es la diferencia entre debilidad y amenaza? Sí, sí, sí. Una amenaza es algo externo y una debilidad es una carencia tuya. Bien, muy bien. Jime me la quiso remar y loco. Porque me miró como buscando complicidad. No me parece una oportunidad lo del café, porque me parece que puede ser otra cosa. Una hamburguesa tiene más que ver con el perfil de esta radio. No, pero acá tenemos Pati que para ahora y no necesitamos hamburguesas. Podemos hacer ambas igual. Cosas que están más cerca. ¿Podemos? ¿Ya se subieron a la del Tano? ¿Qué quieren, mamar todos del clan de del Tano? Bueno, tranquilo, escuchá. ¿Pero qué te pensás que es el perro de la historia sin fin y vos te subís a esta y paseás por el mundo? Es un poco mucho la imagen. Además, te agarrás raro. Te agarrás raro cuando me haces el gesto. No, aparte del pantalón. Tengo un pijín así, boludo. Quiero ver los alfajores. Che, basta de hablar de pijas. Que me dan ganas. Pará. ¿Sabés qué? Quiero ver los alfajores, ¿sabés? ¿Sabés qué está más cercano? Sí. Por ejemplo, que para mí sería un hermoso negocio que tenemos que desarrollar en algún momento. Y además porque lo haríamos de muy buena calidad, la pilcha. Pilcha oficial. Sí, merch. Pilcha oficial. Porque el logo de Olga está bueno. Está bueno. ¿Y por qué será que te gusta tanto? Porque tienes color de América, bobo. De San Lorenzo. No, tiene color de... Un buen hoodie. De Olga. No le digas así a Lucas. ¿Qué es hoodie? ¿Qué mierda es hoodie? ¿Vos? 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 No digas hoodie. Es un límite decir hoodie. ¿Qué es un hoodie? Hoodie es eso. Un buzón con capucha. Es un límite. Es un límite. Bueno, igual hoy en día se le dice así. No, es que es decir caramel en vez de dulce de leche. Hay un límite. No, no, no. El caramel y el dulce de leche no lo mismo. Le pongo mantequilla de manía a mi tostada. Anda a vivir. Mirá que a mí me gusta Disney World, pero yo soy más argentino que los pretzelos. En Miami no decías lo mismo. En Miami cuando nos fuimos a este Patterson's no decías lo mismo. Había más argentino que Miami que acá. Hoodie. El gusto es increíble. Porque el chabón trajo, como si te dijera, representaciones de marcas de alfajores uruguayos en una caja de zapatillas, cosa que me encanta. Y siento que trajo muy buenos alfajores. ¿Esto qué es? ¿Un alfajor también? Sí. Uy, amigo, qué bueno. Pero vos la volás para una marca. ¿Es un regalo? Claro, los compré y los trajo. Gracias, amigo. Sos uruguayo. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás, abrile, abrile. Por favor. Wow. Estamos para probar algunos. Amo los punta ballena. Te aviso. Nunca probé. A ver qué hay. Ahí tenés el Juanito. ¿Tenés alguno de fruta? Sí. Uno para acá. El rastamán. ¿Cómo le gusta lo gratis a la perón? Ese es el alfajor. Lula, sos demasiado rápida para eso. Ya vivís de edad y vas del estado. Te ponen los micros y los choripanes. Y querés comida gratis. Obvio. A ver qué hay. El rastamán es un alfajor bajonero. Es el famoso. Como el Marley. Claro, como el Marley. Buen día. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas. Buenas. Hola, amigo. ¿Todo bien? Lucas. Hola, Nicolás. Lucas. Un gusto, loco. ¿Qué es esto que trajiste, loco? Estos son alfajores de Uruguay que son los mejores. Uy, este es hermoso. ¿Pero son de diferentes marcas? Son de diferentes marcas y para diferentes momentos también. Mirá, el Juanito es realmente el mejor alfajor que van a poder probar. Sí. Un cuchillito. Hay uno que es un granolate. Espectacular también. Atento, Uruguay. Atento. Y los mejores son estos, que son los de pollo y pico, que son una pollería, que los venden. ¿Es de pollo? El packaging es increíble. Mirá, o sea, probalo. Por favor, lo tienen que probar en vivo porque es espectacular. Yo tiene keto, pero confío en vos. No, pero vamos a cortarlos en cuartos con un cuchillito. No, lo vamos a comer así nomás. Hay diez, boludo. No, no, vos. Voy a buscar el cuchillo. Sí, pero para no hacer desastre. Pero, pero, a ver. No, no, probalo. Es espectacular. Tiene una masa increíble. Sí, sí, sí. No puedo, pero confío. O sea, a mí lo que pasó es que me vine a vivir acá este año y la verdad que no hay muy buenos alfajores acá. No, ¿sentiste que de Uruguay a Argentina? Pará, pará, pará. De Uruguay a Argentina sentiste un bajón de nivel alfajoril. Sí, exacto. Eso es un gran fuerte. Una gran fortaleza que tiene Uruguay los alfajores. Los alfajores, la yerba. Sí. Eso es verdad. La yerba es buena. Eso es verdad. Me la está picanteando con el alfajor y con la yerba. ¿Qué quiere decir eso? Y el faso, los bizcochos. La calle Pau. Los bizcochos son bastante mejores que las facturas. Es muy bueno el de pollo. ¿Viste? No es de pollo, ¿eh? Se llama así. Es de pollo y pico. Es muy bueno. Siento que es muy casero. Como que es un alfajor que encontrás de repente en un lugar caserito de sabor a manteca, digamos. No lo podés comprar en un kiosquito o por ahí. Eso. Después está el Punta Ballena, que a mí me encanta este. Sí. Amigos de Olga. No, yo te voy a tomar. Este, ¿dónde está? Y no te lo comas todo. Así probás otro. ¿Este? ¿Querés probar, Bonnie? No, quiero probar ese que recomendaste. ¿Cómo se llama? El gauchito, ¿cómo dice? El Juanito. Ese Juanito. No, no, impresionante. A ver. Yo los huelo y los paso. Perdón, voy a hacer una cosa. Sí, sí, sí. Que es mojarlo. ¿Qué es esto? Lo voy a mojar en el café con leche. Tengo un amigo que lo moja en jugo naranja. Mirá esto, amigo. No, lo voy a mojar en el café y les pido perdón. Perdón, mirá esto. No, no, mirá lo que es. Es una dona, una dona regina. Mirá esto, va a ser una hamburguesa. Mirá, y arriba, el jefe Gorgorí, un poquito una mezcla de... Es una dona. No, ese... Pongan Juanito en Instagram, porque si son Juanitos... No, 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 no. ¿Ves cómo los hace? No lo podés creer. Un mes, un mes, dame. ¡Qué rico! Sí, coman todos, o sea, es para todos. Gracias, amigo. Sí, por eso vamos a cortarlo. Bueno, muchas gracias. Aguanta Uruguay. ¿Por qué se te ocurrió traerlo? Porque... Los veo todos los días, la verdad. Bueno, muchas gracias. Y fui para Uruguay y dije, lo voy a llevar y voy a ver si me hacen pasar. Y mirá, acá estoy. Bueno, amigo. ¿Parte, qué laburás? De ingeniero de sistemas. Bien. O aplicacioncitas. ¿Te sirve comunicar algo ya que estás al aire? No, no, para nada. Es más, espero que no me vean porque en teoría estoy laburando. Doblemente gracias. Doblemente gracias entonces, amigo. Bueno, aproveche. Me hiciste el desayuno, boludo. Bueno, disfruten. Era para eso. Me clavé uno en todo. Me vamos a todos. Y llévele a los demás, a sus familias. Está bien, Juanito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, güey. Gracias a ustedes. Hasta luego, papote. Los veo todos los días, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Boludo, el alfajor es una cosa... Mmm, qué bien el alfajor, boludo. Es un gran invento. A mí me encanta el alfajor. Fruta noble. No, y para el bajón es espectacular. Es hermoso, hermoso. Qué lindo invento, boludo. El alfajor y la mi... Salí acá. Igual, como gastronomía, digamos, ¿cuál es para ustedes el gran invento de que unieron y lograron algo? Como decir, ¿quién fue el primer hijo de puta genio de la fucking vida que dijo, a ver, rompamos una feta de carne o un... Sí, para mí el rebozado. Huevo, eso. Huevo. Pan rallado. Panqueque del dulce de leche. El panqueque del dulce de leche me parece un invento increíble. Pero el panqueque. Claro, bueno, pero la masa, la mezcla de la masa con el dulce de leche y comerlo caliente como es una cosa increíble. No, el dulce de leche mismo, boludo. No, el vigilante. Estamos hablando de comida ya elaborada. Sí, bueno, que soy dulce, me fascina. La milanesa, boludo. Sí, sí, el rebozado es un... Y que eso absorba limón es un regalo del cielo, boludo. Que quede blanca de limón. Madre. ¿Y comemos un sándwich de milanesa? Además, rebosás pollo, rebosás carne, rebosás pescado, rebosás lo que quieras. Todo puede rebosar. Hay una página en Instagram, fíjense a ver si está en YouTube, que es un chabón que todo lo reboza. Tipo, agarra una hamburguesa entera, una Whopper, la pasa por huevo, por panko, por lo que quieras rebosar y al aceite. Igual el frito. Mucho. Boludo, la papa frita, chicos. Alguien dijo, la voy a freír. Sí, sí, primero alguien dijo, esto se puede comer en diferentes formas. Eso ni hablar. Ustedes en su casa fríen. No. No, ya no. Yo nunca freí, boludo. Cada vez que freí fue una tortura, boludo. Sí, es una tortura. Es una mierda. No es para cualquier gile, ¿eh? Todo lo que pasa después, se te ensucia la cocina, hay olor. No, eso son cositas de Chetito de Palermo. Te hablo de saber bien, boludo. Saber freír, sí. No es joda. Creo que sí. Bien, sí. ¿Te salieron alguna vez unas papas de sobre que son iguales a las del local o iguales? No. Ahora las estoy comprando horneadas. Las azules. Sí. Está buenísima. No, no, no sé cocinar. Los que saben freír, es verdad. Freír es un tema, ¿eh? No es que, ah, se ensucia así, es una paja. No, porque aparte si la pones con el aceite todavía que está frío, se te lo absorbe, entonces te queda súper aceitoso. Sí, eso sí, el aceite es bien caliente. Pero, por ejemplo, no sé si hay una técnica que es bien caliente y cuando pones apagás, o si es bien caliente y cuando pones las papas hay que bajar. No, y hay una cosa más de las papas fritas. Es eso, es un golpe de aceite bien caliente, como de freírla, y después directo al horno. Ah, vos haces como la gran sellarlas. No, yo no lo hago porque yo no cocino. Esto me lo cuenta la gente que sabe. Y yo repito, yo todo repito lo que escucho, que nunca sé si es real. Las bronceás. Sí, y después al horno, con la milanesa lo mismo y te queda, tipo, increíble. Eso sí, eso sí, 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 sí. ¿Qué? Está cerrado. Flor, estás muteada. Yo te di un curso corto de gastronomía en el IAG. ¿Querés venir, por favor, aquí? Porque es medio feito ahí, como se ve. Sí. Solamente, ¿vas a decirnos cómo hacer unas buenas papás? Sí. Porque nunca en la puta vida me salieron. Salvo mi vecino, mi vecina Natalí, que tiene empotrado en el mármol. Escuchá, es la freidora. Es una cocina, un restaurante. No, no sabe. Entonces vos vas a la casa o ella va a tu casa y no hace falta que lleve nada. Solo esas papas. Hermoso, boludo. Porque realmente salen como el local. Pero pará, ahí tienen que poner de aceite esto. ¿Te estás puesto? Y no se sucede. Y por ahí dura. ¿Mete las papas con la jaulita? Hermoso. Como McDonald's. Qué gran. Quiero unas papas con ketchup. Me encantaría tener eso en mi casa, boludo. Gran objeto. ¿Sabés qué no es necesario? ¿Qué? La freidora. ¿No es necesario? No. Solo a niveles industriales te viene bien. Pero la verdad es que lo que hay que hacer es calentar el aceite. Primero pará, ponés una olla. Ponés una olla. ¿Cuánto de aceite? Una botella. Más de la mitad de la olla. Mitad de la olla. Bueno, depende. Para que nada. Es un vidón entero, boludo. Y depende del tamaño de la olla va a ser la misma. No, y depende de cuántas papas hagas. Porque si haces papas para vos solo o para vos y alguien más. Total. Esa es una sartén. Cortás las papas tamaño bastón. Casi todas iguales. Sí. Calentás mucho el aceite. Cortás algo chiquitito. Tipo, agarrás una mitad de pan o algo. Lo tirás y se hace... Listo, ya está. Eso para ver si está caliente. Sí. La papa para... ¿Viste cuando tirás y haces? ¡Ay, la concha de la lora! Para que eso no pase. Tranquila. Apoyás. Como cualquier otra cosa. Como un buñuelo. Como todo lo que quieras freír. O lo ponés con el... Directo con la cosita, esa rejita. Es con la espátula. Es con la espátula directa. ¿De qué se ríen? Perdón. Así nos rímos todos. Hay un bullying grupal. Por lo tanto, no tenemos que llegar hasta las dos acá nosotros. ¿Qué pasó? Nos estamos riendo del chat. Flor fija en casa, Leticia. Flor racati, vos. Porque soy mujer. Si lo cuenta Luqui, no lo dice. No, sí. La mente lo quiere enganchar a Luqui también mucha gente. No pasa nada. Ok. Estoy elogiando por el primer paso del elogio, que es la hegemonía y la belleza a la primera vista. Bueno, muchas gracias. Sí, con la... Con la utilensilio. Sí, 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 tipo de la espumadera, lo que quieras tirar. Lo apoyás y vas a ver que no es que van a empezar a subir, pero van a dejar de estar tan hundidas. Las vuelves a levantar, listo. Ni bien las apoyás. ¿Cuánto tiempo se dejan las papas fritas? Un rato largo son. No es asustarla como acaba de... No, no es que no es asustarla. Es vas a ver que en un momento van a dejar de estar completamente hundidas las papas. Como la ñoqui. Sí, y van a empezar a tomar otro color y ahí las sacás. Y ni bien las apoyás en el papel, en la rejilla donde pusiste papel, si hay una cantidad loca de papel es porque la hiciste mal, que es lo que dijo Jime. ¿La cantidad loca de papel? Una cantidad loca de aceite. Es lo que dijo Jime. O la tiraste cuando el aceite no estaba suficientemente caliente. Y el hecho es importante lavar la papa, secarla por el almidón, eso que dicen, bla, 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 que hay que primero enjuagarlas. ¿Se lava la papa después de cortarla? Sí. El bastón una vez cortado se lava. Sí. No sabía eso. Se sacuden o nada. Sí, 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 sí. No es una locura. Perfecto. Pero ¿cuánto tiempo calcula un paquete de 800 gramos de papas fritas de las que queremos que todos nos salgan igual al local? Me estás matando, pero ponele que cuatro papas. ¿Diez minutos? Sí. De freír. Sí. Y una vez que está mal hecha ya no tenés nada, la perdiste. Y van a salir chiclosas. ¿Sabés cuándo salen chiclosas? Cuando reutilizaron el aceite demasiadas veces. El aceite se puede reutilizar dos veces. Para freír. Cuando lo utilizás tipo cinco y te va a salir una papa toda húmeda. ¿Por qué sabes de esto? Porque estudié en el IAG y porque la semana pasada fui a una clase de cocina donde freí. De papas fritas. Bien ahí. Buñuelos, buñuelos. Gracias, máquina. Estaba tratando de tener las papas fritas triple cocción. Quiero unas papas fritas con ketchup, por favor. Porque quería acordarme cómo era, pero no puedo... Qué rico, dale. ¿Me das un poquito para probar de ese alfajor? Yo siempre soy el mal. Siempre te voy a llevar por el mal camino. Ay, Dios. Sí. En instantes, turf. Uy, sí. En el turf, loco. En vivo, señores. En vivo. Tap. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece. Te queda bien este ritmo, ¿eh? Empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, empiezan las cortinas. Qué bien te queda este ritmo, ¿eh? El tiempo no parece pasar. Y los jeans. Libertad, frenesí, torre a mi paso en la silla. Ese es el amor para mí. Ay, Dios. Y no puedo, no puedo a nadie que me haya hecho sentir así. Pa, 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 pa. Yo soy así. El que campeón del mundo paga como quiere, señores. Por eso Mercado Pago tiene una nueva tarjeta virtual, hermosa. Escuchen esto. Para pagar lo que quieran. La activan, la usan y ya están participando para ganarte entradas para el próximo partido de Argentina. Aprovecha esta promo de campeones. En mi país, como ya lo saben, de Ushuaia a la Quiaca, hacemos todo con Mercado Pago. Mercado Pago. Gracias, Andrea. Che, ¿qué más te iba a decir? ¿Cómo? ¿Por qué estás con jogging blanco? Pero, ¿por qué? No entiendo. Se ensucia, Goni. Tu proceder. Tu proceder. Tu proceder es. Che, no, para. Y sacame, porfa, esto, Goni. Sí, claro. Qué de chupapija de juez que es el jogging blanco. Perdón que te lo diga, ¿eh? No es blanco, es color crema. Es lo mismo, blanco y crema. Ah, ¿opinás de colores de piel? No, Goni. Hoy estás entre lo de, ¿cómo se llama? Es de esos jueces putos viejos. ¿Cómo se llama eso que dijiste? ¿Ramadán? No, el coso este, el buzo con capucho, ¿cómo lo dijiste? ¿Hudy? ¿Hudy? No, el judy está terrible. ¿Y no es blanco, es color crema? No. Perdón, Goni. Cuando ustedes van y dicen, necesito, ay, ¿lo tenés en color piel? ¿A qué color se refieren? ¿A trazadores de mierda? Bien, bien. ¿Al rosita? ¿Qué, la piel de un chanchito? Porque nada, mi combo no tiene ese color. Y también tiene piel. Es verdad. Es un gano más grande del cuerpo. Es verdad. ¡Atrásan! No, no me tiren más alfajores. No, sacámelo del cuar. Que además ya estoy mojando. Pero pará, va a ser lo del chano y le deja una bolsa en el living. Sacame esto. Boludo, es como que todos los alfajores vienen a mí y mi mano los agarra y los mete adentro de la taza y se los come. ¿Y la palta para qué es? Ahora le voy a comer la palta. El otro día un hijo de puta de un amigo me dejó, se olvidó el sobrecito de tabaco en mi casa. Sabés cómo estaba, ¿no? Parecía el vuelo de la película de Encel Washington. Cuando abre la puertita de la heladera y lo está por cerrar y lo manotea. Ay, la abuela no, capaz no me armé. No, no. Con un cono rau. ¿Volviste a fumar? No, no. Sí, volviste a fumar. Eso es volver a fumar. Lo tiré. Y, pero no me dejé. Sí, no. Bueno, boludo. No ayuda, no ayuda. Pero es como dejarle a tal un tal. Si lo decían, era increíble. No, no se puede, no se puede. No se puede porque es una banda, ¿no? Y yo ya me lo imaginé. Tengo telepatía, además. No, 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 no. Bueno, ni los ponches, ni los ponches. Me lo reimaginé. A ver si. No, era durísimo. ¿Puedo ver si mi telepatía con vos funciona? No me lo digas. No, pará. No, 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 no. No me ponches. No me hables. Pará. Bueno, yo. No, 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 no. La analogía. Sí, sí, sí. La analogía. Y ahora perdí el nombre. Era como dejarle el libro. No, 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 no lo digas. Ya está, listo. No, no, era como dejar el libro de tal un tal. Sí, te lo voy a describir. Te lo voy a describir por chat. El nombre no aparece y la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Empiezan las corridas, se empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar. Libertad. Ey. Fren así. Sí, Luque, eso era. Telepatía total, ¿no? Sí, era el mismo que le dije aquí. Bueno, bueno. Qué linda la amistad cuando pasa de esas cosas. Sí, pero es terrible, es grave también a veces. Más que amistad es cansancio, porque ya sabés lo que vas a decir siempre. Bueno, ¿sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life? ¿Me decís de verdad? De verdad, Miguel. Por ejemplo, si mañana tenés un final, no te preocupes, Smartiala y preparate un cafecito salvador. Si te toca cuidar a tu sobrinito Darling Ultron, Smartiala con tu batidora y prepara una merienda inolvidable. Para el olvido jamás, Darling Ultron va a estar chocho. Si te falló Nito Chester, el DJ musicalizador de todas tus fiestas, no hay problema, Smartiala con tus parlantes Bluetooth. Si estás cerrado, el bar de Ivo Mamini, donde desayunás todos los días los croissant con formitas de dinosaurio. Croissant con forma, qué difícil. Smartiala, a decirte unas buenas tostadas. Así que hacerme caso con Smart Life. Smartiala. Smart Life. Smartiala. Me encanta ese gesto. Che, ¿tenemos una persona? Tenemos compromisitos comerciales de gente que nos acompaña y nos banca, y nosotros a ellos, bastantes, porque el viernes no laburamos. Entonces, todos los del viernes los vamos a ir acomodando gentilmente. Agustín Zacanel. ¿Quién? Un amigo que pasó todo por acá. Mirá. Gran productor. Hola, brother. Buenos días, Agustín. Corazón. Bienvenidos a Olga. Hizo tomate, no hizo corazón, hizo tomate. A lo Macri lo hizo. Sí, sí. Tenemos un piloto de dron. Ufa. Ay, Dios, ¿por qué es tan random la vida acá? Es hermosa. ¿Qué pasa? Tenemos un piloto de dron que se acercó hoy. ¿Para qué? No, para qué, no sabés lo que es. Con la poronga lo maneja. Ah, genial, lo quiero ver. No sabés lo que es. ¡Pasá, pilot! DG Pilot. Drone Pilot. No me ponches tanto, Nico, hasta que también me comé el alfajor, por favor. Te amo, Lu. Por estas cosas me cae bien, Lu, y soy como un niño a veces. Ver una profesora de lengua lesbiana comiendo alfajores no está bueno, Nico, toda la mañana. Es una... Es una... ¿Cómo te vas a comer esa palta, quiero saber, sin cuchara? No, con una little spoon. Ah. Goni, ¿podrías dame un little spoon, por favor? Goni. Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Qué es esto? Yo ya tenía el drone prendido y todo. Dejálo acá. Este muchacho, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Agustín. ¿Tu usuario? Un guaso. Un guaso. Es la palabra más cordobesa que existe. Sí, me encanta. Culiadazo, un guaso. Sí. Nos tocó la puerta de Olga, como suele pasar, y dice, che, soy piloto de drone. Punto. A lo que le respondí, ¿y? Y me dijo, soy el piloto de drones. Gordo pelotudo de departamento. Le dije, pasá. Bueno. Más o menos. Y acá está. ¿Así fue? Así fue. ¿Y qué es lo que haces vos puntualmente? Por lo cual viniste a pelar, porque si fueses un pilotito normal, no tocas la puerta de Olga. No, este, particularmente este drone, yo lo uso más para jugar. Yo no soy el especialista en este tipo de drone. Pero que es un drone distinto, ¿por qué? Es pesado, loco. Este se llama FPV, porque se vuela con gafas. Uy, ¿trajiste las gafas? Y te sirve para pasar por lugares, sí. ¿Y nosotros vamos a ver acá las gafas? Y ahora se puede ver en vivo. ¡No! Abramos todas las puertas de Olga. Abrí todas las puertas. Las de las oficinas, esa, la de la puerta. Yo tengo todo listo para volar afuera. Tengo todo listo para volar afuera, pero si no... Hacé lo que quieras. ¿En la calle? No, no, acá en el lado, en el living. Y pero ahí no hay lugar, boludo. Es re chiquito el living. No, no, tengo ahí el control, las gafas. ¿Trae todo, trae todo? Traemos todo. Uy, Dios. Qué fumonía de hermoso. ¿Estaba montado para que lo hiciera desde allá o podés traer todo? Ah, dale, dale, dale. Genial. Y si se hace concha todo el estudio, también está bueno. O sea, vamos a probar a ver qué onda, cómo lo vuela por acá y, bueno, afuera también. Yo necesito, yo necesito mi abocero. Un pequeño abocero. Pero así, sin sal, sin nada. No, así como si fuese un serenito. Uf. I love sparkling water. Córdoba es la mejor provincia de toda. ¡Mañana la mona Jiménez! ¡Mañana la mona Jiménez! ¡Mañana viene la mona, amigo acá! ¿Guaso? Sí. ¿Salud? El mic para el amigo, por favor. The real monkey. Mañana viene la señora Mona Jiménez. Séntate, a ver. ¿Todo de acá lo va a hacer? Tuve una sobredosis de alfajores. Real. De veros. Sí, amigo, era probarlos nada más, ¿no? Comértelo todo. Me decía la verga. De acá, bueno, ahora me voy a sacar los auriculares para poder ponerme las gafas, pero sí. Dale, ¿y cuál es la diferencia entre con gafas y sin gafas? Que no tendrá la escafandra, pajero. Porque después si quieren les puedo prestar para que vean, pero bueno, se ve mucho más fino, digamos, que si lo ves en una pantalla. O sea, vos ves ahí. Para pasar por lugares más chicos, sí. ¿Ves la subjetiva de la cámara? Sí, se llama FPV porque es First Person View. Bien. Ah, pensé que se lo llamaba Pop. ¿Te acordás que se llama Point of View? Claro, Point of View. Eso. En este caso, este tipo de vuelo con gafas se llama FPV, por eso. Bueno, a ver. ¿Vos lo podés transmitir ahí en vivo? O sea, ponchá el dron ahora. Para que el dron esté apagado. Claro, pará, pará. Pero pará, perdón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que arranque todo este estudio, después va a la oficina, después puede salir a la calle. Sí. Podés manejarlo a tu piache. Pero podemos hacer pruebas más de destreza, por ejemplo, como que de repente pase por abajo de las piernas de mí, el dron, esas situaciones, o es muy riesgoso. Se puede. No, no, se puede. Este dron lo que tiene, si me lo alcanzás, sí, lo... A ver. Perdón, está cortando una palta. ¿Sabés qué me gustaría que haga, boludo? Disculpas. ¿Sabés qué me gustaría que haga? Desafiarte a que yo paso con mi auto, con las dos ventanas abiertas, y vos me lo cruzas. Con el auto en movimiento. Con el auto en movimiento, la boca cash, a 80. Yo no me sale. Hay gente para... Hay para todo. Yo no soy especialista en esto. Hay un chico que es especialista en esto, aquí en Argentina, que es el que hace el dron de Luis Miguel. De Luis Miguel, sí. Se lo tiene que haber visto. Sí, sí. Me capturó a mí. Yo estoy en un video de Luis Miguel, ¿sabés? ¿Ah, sí? Yo estaba arriba de todo, en la Loma del Horto, que se ve divino, pero los viste que arriba de todo, y nunca lo vi el dron, y aparezco en el video, ¿puedes creer? Y Luis Miguel fue entrando en confianza con el dron a medida que pasaban los shows. Y ahí hicieron ahí un match artístico. ¿Y lo picoy se lo tomó? No, 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 no. No, no, simplemente lo agarraba así con la mano y después lo soltaba y lo dejaba ahí. Tal cual, sí. Al principio era como más tranqui y ya después fue incorporándose el show. Sí, además es muy difícil de tomar un dron, por más que quieras. ¿Lo picás? No, pero es muy difícil picarlo, te quedan piezas todas distintas. Es un problema. Ay, digo, ¿por qué entraba tan a fondo? A ver. Vamos. Sí, gracias primero por venir a ofrecer un contenido acá. Sí. Mira, ya está ponchado el dron. Y ahora me ha dejado siempre la del dron. Si es desprolijo, también. Bueno, espero que se haga bien. Yo el otro día, el lunes querías chocar el dron, así que el otro está bien. Así que si sale bien, sale bien. Si sale mal, la va a pasar bien. Yo tengo un dron. Tengo el mini, el mini 2. El, sí. Es divino. Sí, sí, lindo. Es hermoso. Tiene demasiadas restricciones. Viste que como que no me gusta que juega con los radares. Si lo choco, lo choco, pero viste que por ahí a veces no te deja hacerlo en interiores porque tiene determinada altura entre el piso y la panza. Y tiene muchos sensores. Bueno, a ver qué hace este psicópata que tocó la puerta de la radio. Me encanta. Mientras que no nos mate. No, yo con los ojos, cubrime los ojos, yo estoy bien. A ver. Después, ¿qué me puede hacer? No, bueno, tiene... Curelice. Ah, los cubrimos. Yo no tengo... Ah, tengo estos que son de Levington. También, también. Usalos. Bueno. A ver, vamos a ver qué onda. ¿Qué onda? Opa. ¡Uh! ¡Uy, Dios! ¡Uh! Vení lo más cerca que puedas de mi rostro. Total, la hélice está encubierta. ¡Uh! ¡Uh! Ahí ya nos animo. Si vos te quedás cercana, acércate vos. Cuidado, amiga. La puta madre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, qué bueno, de luego tener esto... ¡Uh! No, no la tiene clara. ¡Uy, mirá el perver este! ¡Mirá, mirá, mirá! A ver, andá a verlo, René. Mirálo, René. Hablá mientras, ¿podés? Sí, puedo. O eso es lo que mientras petea no piensa. No, no, pero... Pero probablemente... Mirá cómo pasa por el... Empieza a mover la cabeza, no sé dónde está el micrófono. Por el medio de la... De la manca. No, no, ahí está. Hablá y se escucha perfecto. Perfecto. A ver. Ay, mirá, se ven detrás de escenas. Se ve la caja, tío. Dejá en mi line. A ver el control. A ver. Anda, mirá cómo se ve desde el control las cámaras de los chicos. Ahí vemos el estudio. Vos estás viendo esto en tu... Lo mismo que estamos viendo al aire, lo ves en tu lugar. Exactamente. Nada más que por ahí... ¿Te animás a caminar conmigo por la calle? Caminando, no. ¿Por qué no? No, porque no... Yo camino. Se va a cortar todo. Pero no, salí... Ah, que te siga vos por la calle. Sí, sí, vení. Sí, sí. No me des audio nada, vení. No, no se puede ir. Porque están volando todos los alfajores. No, se va. Yeah, yeah, sí. Podemos hacer un videoclip también, si ponemos la canción de fondo. Ponele dance creep, alguna cosa así más arriba. Lo que vos quieras. Esperá, a ver. Sí. Ay, no sé si nos escucha a mí, pero si alguien le puede quitar que estás hablando. Va a escuchar por los parlantes. Sí. Migue, sí, Migue. Súbile, súbile. Súbile, Rami. Chequen esto. Me gusta que le digas, vení. Me da miedo, un drop. Entra, entra. Entra, entra un local. No puedo llegar a cortar la señal. ¿Qué haces? Bueno, si se corta la señal, se corta, no pasa nada. Oye. A ver si se corta la señal. Sí. A ver si deje entrar al local. No, para mí no. Está hablando con la dueña o el dueño, a ver si se puede. Vení, vení. Me encanta esta mierda. Sí. Me encanta esta mierda. Que lindo se ve, Olga Bildin, qué lindo dormita. Pedido ya. Me gusta, me gusta Saluda a la policía ¿No le da la mano? Va a nuestra cafetería de preferencia Un rolcito de canela me como Uy, a ver si no se la pega con la puerta Uy, uy, uy Se la está pegando con la puerta Está difícil, está difícil A ver Le aparecieron unos cartelitos Ah, le aparecieron a vos unos carteles Amo el culo, amo el culo Sí Mostrame un rolcito de canela Deliciosos Uy, esos chipas son excelentes Los que están arriba a la derecha Sí, volvemos Hermoso Ahí está Juanma De redes José, el seguridad Sí Boni Con los auriculares Siguiendolo Uy, bien Bien pasado por la puerta, bro Yo, perdón que no hablo tanto Estoy más nervioso que No, increíble Se está viendo increíble, boludo Pásala bien que está bueno Un rastafari pidiendo una foto a Miguel Ah, es el de Dres Marais ¿Es Mariano? Ahí salgo en la foto Sí Comparsa Ahí está Juan en Chico de Red ¿Quién pidió algo de D.H.L.? Hermosa Quiere que le hagas un tremendo Ah, dice que pase Uy, a ver si podés pasar Por la ventana A ver Uy Dudoso No venga nadie ¿Eh? Que no venga un bondi Y se lleve puesto el dron, ¿no? Uy Todos quietos Un poquito más Un poquito más Increíble Me bajo, me bajo Alf, la apertura de Alf Todo por los pies ¡Es capo! Por batería me bajo solo ¡Capo! ¡Muy bien! ¡Qué capo, boludo! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo paseo, boludo! ¡Sos un capo, hermano! Che, fue increíble posta Uy, boludo, la pasé increíble Y vos no estabas viendo lo que estaba pasando No la pasé mal, pero... Vos no estabas viendo lo que estaba pasando al aire, boludo Que era mucho mejor que lo que vos vivías ¡Qué muñeca, hermano, eh! ¡Qué lindo, boludo! Hermoso, hermoso No la pasé mal ¡Qué chiche espectacular, boludo! No, te salió espectacular y se ve increíble Hiciste hazañas nunca antes vistas Que te iba a pasar por ventanitas chiquitas ¡Ay, déjame ver esa parte! ¡Búscamelo! Yo no vi nada ¡Ay, Dios, qué lindo! Somos felices con tan poco No es poco, ¿eh? No, fue increíble No es poco, es un montón Sí, mal Tremendo, boludo Uy, la pasé re bien, amigo La cafetería no entendía nada Había un par de... Había un par de comedores de cosas en frasco de Palermo Che, y no se les escapa ni una medialuna, ¿no? A la cafetería Ni una medialuna se les escapa, ¿no? Lanzá un chip Sí, a vos no te invitan nunca No, no, pero está bien Yo pago sin problema Ah, no pensé que pagábamos ¿Fuiste? Sí, fui ¿Y te cobraron? Sí Bueno, querés que le pidamos... ¿Le podés, Goni? No, no ¿Sí le parte Jimi a Cardi? No, no, no Que dice que los mostramos que nos tienen que dar una medialuna Un chipa de queso No, yo pago, yo pago Ningún problema Si yo voy ahora... También Yo entré con el dron Loco, la rompiste, guacho Gracias Real inexperiencia, guachín ¿Cómo estuviste en Instagram? A ver, a ver No, todo, no, por favor Lo del final Lo del final, lo de la camioneta A ver ¿Se cortó en algún momento? No, en ningún momento Se vio perfecto Qué bueno, boludo Ahí fuiste a la... Ahí estamos Estamos acelerando ¿Ah, en? Ahí alguien se sacó una foto con vos Y ahí, ahí, ahí Ahí se me ocurre la hazaña Muy bien, Miguel ¿Ves que sos un excelente productor? Sí, sí A ver ¿Y ahí? ¿Por la ventana? A ver ¡Uy! Dudoso No venga nadie, ¿no? ¿Eh? No vengo otro Que no venga un bondi Y se lleve puesto el dron, ¿no? Uy Mirá, qué lindo ¡Plano! ¡Sí! Un poquito más Un poquito más ¡Sí! Divino, amigo Qué boludez hermosa Qué divino Qué lindos son estos bichos de mierda Ser un niño Acá mucha gente Que dice Bueno, ahora voy a tener que vender cosas Y comprarme un dron Sí, sí Háganlo Es un poco adictivo, ¿no? Después arrancás con uno Y después no sabés cuándo para Es divino Che, pará Y esto, los de carrera También se manejan Los de carrera son parecidos a este Con hélice un poco más grande Motores más grandes Y más hacia adelante, ¿no? Vuelan con gafas Sí, no llega en protección Porque la protección Te ayuda para ciertas cosas Para otras Para ir rápido Te perjudica, digamos Esto no tiene activado ningún sensor Vos le pasaste a un milímetro Al tipo de la cara Ahora sí ¿Le sacás todos los sensores? Sí Toda responsabilidad tuya Sí Claro, porque los drones vos tenés Para que si estás cerca de costado No llegue Claro Si para bajar de tanto No baje Y tiene algo muy loco el drone Que bueno, los usuarios del drone Lo deben saber Que está muy bueno Que vos le ponés Un punto de partida De origen Suponete Vos estás acá Manejándolo La casa de Tinelli Claro, la casa de Tinelli Vos estás en la casa de Tinelli Le ponés ¿Fijar punto de partida? Sí Pum Es ahí Entonces cualquier cosa Y también le fijás Cuánto querés que suba Para volver Entonces Si ahí llega a haber un quilombo Ponés regreso a casa Sube Suponete Si tenés edificios Lo ponés para que suba 50 metros Es mucho Bueno, hay edificios altos Bueno, y para que subes Se aleja de todo tipo de golpes Y vuelve y baja en tu punto Está buenísimo A mí no me deja despegar Porque vivo cerca de Aeroparque, boludo Claro No me permite la app Bueno, ahora Ahora al último Lo que Por eso Bajó medio solo Porque Detectó el aeropuerto ¿Sí? Y solo Había que tocar unas cosas Pero bueno, estábamos ahí Pero ¿Se puede? Vos por ejemplo Podés salir hasta la esquina Y ponerlo lo más alto Que puedas O podés perder señal Y acá Bueno, yo acá puedo subir Por ley Por regulación 120 metros Es una banda Es un montón 120, sí O sea, va a estar arriba ¿Se va a ver todo en Buenos Aires? Sí ¿Cuántos pisos son 120 metros? Y no sé cuánto ¿Dos metros por piso? Calculá, no sé cuánto mide tu techo ¿Tres metros por piso? ¿Y son 40 pisos? Ah, bocha, boludo Sí, sí Es una cuadra Y un poco más Sí Una banda Una cuadra puesta así Sí ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces esos cálculos? Y ya me han dicho 40 pisos de un edificio Porque no me puedo imaginar Un edificio de 40 pisos Dije cuento de 40 ¿Cómo no? ¿En Letinelli? No, está bien Pero para mí un edificio de 28 o de 40 No logro diferenciarlo en mi cabeza ¿Perdón? ¿Vos estás opinando de cuerpo de edificio? No ¿Y diciendo que solo hay que comprar pH? Ay, me encantaría comprar un pH Y bueno Prostituite Vendé packs de fotos Vendé packs de fotos Voy a entrar a De pies ¿Pusieron trueno cuando estaba paseando? Sí Me encanta porque uno pone acá Yo no sabía a qué se refería Me dice No puedes saludar un yuta Escuchando trueno Bueno Che, esperá Me escribe Juan Jocobo Súbalo a 120 Queremos ver esa vista Ponele a Bueno, vamos a intentarlo Escuchá Mientras escribe Juan Jocobo Que el fotógrafo que estaba de casualidad acá Y nos sacó las fotos de la Miami Week Así venimos nosotros ¿El de allá? No, el de acá ¿Viste? Las fotos de la gráfica de Miami Week Ah, sí, que vino con Camilo Claro Sí, sí Juan Jocobo me dice El guaso es amigo mío Decirle que te cuente la anécdota de Charlie García con el dron Eso fue hace mucho 2014 en Cojín Rock Sí No sé si lo vieron en el video Porque bueno Fue medio conocido Pero pidió que baje en el dron Con algunas palabras amenazantes Bájalo la concha de tu madre Dijo ¿Qué es esta poronga? Dijo ¿Qué es esa poronga que estaba volando? Bájenla o rompo todo Mirá el video que tengo acá Mirá este video inédito Básicamente No lo voy a poner al aire Ah, ah, ah Pero mirá este video Vení a verlo, mirá A ver Bueno, estamos en la Estamos inaugurando todos los programas Una pequeña sección Que es cosas de las que ustedes se pierden Y disfrutamos nosotros Que les puede dar mucha bronca Y lo puedo entender Ay, si no lo encuentro Soy el peor Ay, extraño mucho a Rage Ahora viene Ya viene Rage Está Rage Ah, viene hoy Ah, posta Yo estoy jodiendo lo dije Hablé al pedo Bueno, bueno Era un video de Charlie García En su living Viendo un dron andar por el living Hermoso De verdad Bueno, se ve a ver acostumbrado Pero en ese momento 2014 eran Como muy, muy novedosos Digamos Entonces lo vio volar Se equivocó Estaba cantando Creo que demoliendo hoteles Muy lindo En el cojín rock Qué lindo Se equivocó en la letra Porque se distrajo Con el dron Sí, y cuando terminó el tema Fueron ahí las amenazas Hermoso Mirá Uy, qué temazo Bueno ¿Los llevás a 120 Escuchando demoliendo hoteles? Subí demoliendo hoteles Bueno, gracias por venir Gracias por Sos una bestia, loco Un talentoso total Muy divertido, boludo Estuvo buenísimo Gracias por regalarnos Este contenido, en serio Es muy zarpado lo que hiciste Hoy nos trajeron los fajores Vino un loco con un dron Fuera de que La tecnología es lo más Está operada siempre por Kia Porque es normal Bueno Abrí, Goli Que va a subir al aire Digo Ojo que hay mucho cable Sí, acá Sí Uy, ya ¿Dónde está? Acá Uy, modo Alf No te tirás para atrás Mundo de buley Ahí pasa por atrás El buchito Le regalé a la de Argentina Muy bien Josep, nuestro seguridad A la izquierda A la esquina A la boca calle Vamos a ver los cables Ah, quiere primero tantear los cables Ahí están los cables Wow Uff Uff, subí Son los de altura, no te vayas Ufala, Nueva York Que linda ciudad, amigo Por la cercanía del aeroporto me deja subir 50 Ya fue volado, no te hasta la vía A ver si encontrás un planito de un tren viniendo Y levantás justo cuando está por pasarte Claro que sí, pero si lo vas a hacer Creo que se va a cortar Dronomar Dumbo Chequeate que llega a venir un tren Y vos me llegas a meter ese plano en vivo Y te tiro la goma acá Pero es que no quiere que le tires la goma Ese es un concepto raro que tenés No, nadie quiere Vos pensás que tú A ver, a ver Vamos a esperar el tren Vamos a esperar el tren Yo tengo Me quedan 45 segundos de vuelo Uy, ¿por qué? No, bajá, bajá Por la cercanía con el aeroporto O la batería No, no, por la cercanía con el aeroporto ¿Pero qué tiene que ver los segundos con la cercanía? Porque me dio 90 segundos para volar Solo por la... Y si te va a bajar Bajá, bajá, bajá Pero ahí cerca de la vía Es que no va a bajar solo Bajá, porque te lo van a tirar No, claro ¿Por qué te crees que la... Va a salir un misil Israel, boludo Va a salir un misil de aeroparque No, pasa que tiene... Tiene precargados, digamos Así como le pasa a vos Que no te deja despegar Tiene precargados los mapas Con los aeroportos Ah... ¿Lo puedo volar? Eh... No No confías en el Tano, ¿eh? No Sabés los drones que tengo encima Yo estaba volando de drone Y vos todavía estabas saltando De un huevo al otro de tu viejo Qué linda Ahí saluda la gente En la esquina de Orga La esquina más concurrida En la Ciudad de Buenos Aires Guarda los autos de atrás Ojo los autos Que no tenés para atrás, ¿eh? ¡Uy! ¡Uh! ¡Cuidado a la gente! 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 ¡Comeme todo lo que se pueda comer, Rage! ¡Qué lindo plano! Mirá el voleo que le meto en el pecho al drone ¡No, no, 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 no! Hermoso No me deja subir, pero Me tengo que aterrizar y volver a despegar Y ahí me deja subir Hermoso Che Loco, gran momento Gracias por esto que nos regalaste, bachín El huaso Así como suena Un guaso Un guaso En Instagram Gracias Loquito Gracias a ustedes Gracias Popito Gracias Muy de mana Uff A ver, a ver Qué lindo bicho, amigo ¿Te querés poner las gafas? No, no, no Si lo huelo, lo huelo Nos vamos a quedar jugando cuatro horas Si lo huelo, lo huelo Cagón Te voy a traer el mío, bro ¿Sabés qué? Con el DJ El Mavi, el 2, el 2 ese Te lo mando por acá Pum Me paro arriba tuyo Lo bajo en mi espalda Qué lindo bicho Es lindo bicho Lindo bichito Alto Bro se llama Alto Bro es el nombre Sí, 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 el modelo Semana de clásicos Del fútbol argentino Lula Juegan, vos es que Fui ignorante Pero yo ¿Qué? ¿Qué hablamos ayer De los clásicos? De... Que yo te decía todos a la vez Sí, que no lo podías creer Que se jugaban todos El mismo fin de semana Y se jugaban todos Pero ¿Cuánto hace que esto sucede? Que eso es así ¿Desde siempre? Pues yo me recuerdo No, desde siempre no Cuando era pibe Tipo, vivía en Rosario Que es donde veía el clásico cerca Sí Y no el día que jugaba Newsy Central No, se jugaban todos los clásicos No, no, no No, no fue desde siempre Pero por suerte Me gusta Sí, obvio Me gusta Tony hizo un comentario Un poquito ayer Un poquito ahora Lo del de lavar el auto ¿Cómo era? No Ojo, ojo No, no Hasta acá Hasta acá Semana de clásicos Del fútbol argentino Hicimos el pedido del mediodía Por pedido ya Y pasó algo increíble Ya lo estuve chusmeando En las redes Los planetas se alinearon En una terrible coincidencia Que tenemos que contar La hoy en el estudio Nos visitan nada más Y nada menos Que Juan Román Riquelme Y el Piti Martínez No, mentira Dale La mona Turf Nico Vázquez Herva Lali Román Román Riquelme Imposible Mira, te escucharon Imposible Te escucharon los de lado Ay, los quiero En serio Un chipa Ahora lo venimos Ah, gracias Juan Román Riquelme Y Gonzalo Martínez Juntos No, no, no Perdón Piti Martínez Ahí va el tercero Perdón De hecho está entrando Al estudio en este momento No ¿Quién te voy a ir a Piti? ¿Le podemos pedir foto? Dos que entregan todo Que van y vienen Que se comen la cancha A ver Lo estás jodiendo Ellos son Juan Román Riquelme Y Gonzalo Martínez Repartidores de pedidos ya Creo que no lo entiendo ¿Tienen eso? ¿Se llamas así? Claro ¿De verdad? ¿Real? ¿Tienen DNI? A ver O sea El que ideó esta campaña Es un genio Porque este DNI Es de verdad Este DNI Es de verdad DNI Gonzalo Martínez Es real Juan Román Riquelme No lo podemos Sin el número Claro, porque sin el número Pero es Riquelme Juan Román Pero para Quiero saber Donde nace esta coincidencia ¿Están hablando? ¿Ustedes pueden hablar? Bajamos un poquito ¿De dónde nace esta coincidencia? Mi viejo me puso El nombre de Nací yo en 2002 Venía Román De salir campeón de todo Y me clavó Juan Román Y el apellido era Riquelme Ya de toda la familia El apellido de mi viejo de Riquelme Sí, le mandó Perfecto Porque también había un personaje De Totti Siliberto Que se llamaba Riquelme ¿Te acordás? No, ni idea Pero el hecho de que a la vez Los dos estén laburando En la misma empresa Eso sí Eso boludo Y aparte El clásico El que se le ocurrió Esta campaña Es un genio ¿Juegan a la pelota? Sí, de nueve ¿Hacen juguito? Sí, está muy bien Bueno, no lo puedo creer A ver Estoy para hacer una competencia Ah, un jueguito ¿Hay pelota? Estoy para hacer una competencia Con ellos también Perdón, que alguien se llame igual No quiere decir que tenga el mismo talento Bueno, pero vamos a corroborar Miguel Jackson no baila bien Es como un estudio sociológico A ver si viene con el nombre No la carga emotiva A ver Estoy con una tos Les pido perdón a todos Hoy viene Tours Mañana Nico Vázquez Y la Mona Jiménez Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Usa la técnica de no bajar la pata Está bien Muy bien, eh La rústica Sí Pero bien 22, 23 ¡Eh, bueno! Te quería servir de más, eh Bueno, bien Bien ahí, bien ahí Más que todos nosotros Eh... Este... A ver No importa, Iván No sientas presión, amigo Es solo tu nombre Es como llamarte Favaloro Y ser mecánico No pasa nada Yo quería chequear Gracias, amigos Gracias, guachines Uy, eso ¿Qué trajeron? Sí, trajeron Ay, que sea comida Que sean papas fritas, por favor ¿Me pasan la pelota? Para mí es morfi Por favor Oh, Dios Más comida Gracias Más comida, por favor, chicos Vamos a explotar Bien Ay, qué lindo Gracias, toro Gracias Van con la propina generosa Gracias, veo Ay, gracias a Dios No es comida Siempre quise un pantalón De pedido ya Gracias En esta fecha de clásicos Hacé tu pedido En pedido ya Ya que hay equipo De primera entregándolo todo Y si te toca un repartidor Con nombre o apellido De jugador Escuchame Si te toca un repartidor Que vos ya ves el nombre del repartidor Hacele print Y subilo a Twitter Arrobando a pedido ya Con el hashtag pedido ya Ayer lo subió alguien Creo que era Okiato Sí Que subió el de Juan Román Riquelme Arrobando a pedido ya Con el hashtag pedido ya Y participás por una remera autografiada Del club que sea O sea, puede ser cualquiera Puede ser Fabricio Colochini Sí Ok, puede ser Puede ser Néstor Ortigosa Perfecto Néstor Ortigosa Perfecto Puede ser Puede ser Michael Owen Y que una de Liverpool firmada No, no Ok Gracias amigos Gracias, gracias Hermoso, me encantó Me gustó lo que decía Goni El domingo de clásicos Que está bueno para lavar el auto No entendí por qué No vamos a lavar el auto Decía Goni Bueno, ¿qué más? Vení Rage Ay, sí Flor, no lo toques por favor a Goni Es su templo, su cuerpo Y no quiere que lo toquen La cuerpa Rage Esta pelota ¿Nuestra? ¿De quién es? Escucha Bésame otra vez Que todo Empieza Bésame Que adotó la gira Bésame Que darte un palundita Bésame Que darte un palundita Que darte un palundita Que darte un palundita Que darte un palundita Que todo empieza Bésame Que adotó todavía No puedo más Jimmy baby Yo me muero por tu amor Te re extrañaba Yo también Yo también Ay, Martín No, es tremendo esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Comida? Pará con la comida, nena Qué suerte que tenemos Quiero ver si emboqué el taller, ¿no? Pero ¿Sabés que le iba a imprimir esto, no? Hermosa ¿Cómo? ¿Imaginaste el tipo Si yo voy al súper con esto? Soy un tarado Gracias, gracias Al súper en Miami Tenés que ir con eso Sí, gracias, Tinchín Por favor Sentí que los motivos Se los voy a regalar a mi viejo Que ya le regalé una con Kiko de Zona Sur ¿De verdad? Sí Ay, es muy buena, boludo Ponétela ¿Cómo no te la vas a poner? Yo la rehusaría Qué lindo fue estar con este pibe, boludo Sentí que era necesario ¿No sentís que fue medio como un sueñito? Sí, aparte En el sentido de que ya No entendés medio si lo viviste Si no Sí, obvio Y sabés lo que comprobé ayer Que ya tengo un upgrade muy grande De nervios hacia situaciones Claro Ayer yo ahí despidiendo Iba bastante cagadito Porque es una responsabilidad Mucha gente ahí laburando Invitados, importante y todo Y ayer fui suelto Bien, bien Se llama experiencia eso Sí, sí, sí Pero bueno Y está bien Bien Y a medida que pasen los años Tendrás más y más El guía, el guía Bueno, quiero que venga Pablito Aymar Escucha Esa es una persona Para hablar lindo Sí, las veces Lo entrevisté un par de veces A Pablo Aymar Y te enamorás Es por eso Es una persona que no querés Que se vaya Yo me enamoré Que ahora quiero hablar con él Bueno, le puedo consultar Compartimos escuela de hijas Y le dije Pero le da vergüenza Me dijo, le da vergüenza Sí, es difícil Una vez que acepta de invitado Por eso digo Es un placer Pero él me dijo Alguna vez Pasa que si yo voy a tal lado Tengo que ir a todos Después que tengo que ir a todos Es demasiado correcto y educado Para Para este mundo Se destaca en este mundo Sí, en este mundo Está buenísimo Sí, un fenómeno Pablo ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo está tu guía? Bueno, bien Bien, traje igual saluditos Traje de todo A ver, a ver Bueno, a ver Antes de pasar a Messi Y compañía Saludamos a Coqui Ariel Black Al gringo Guardar Como No pensé que había Divertito baratito A Emilce Frappuccino De Milshake No, no, bueno A Moni Tricoldi Rigoberti Chicho Chicho Modo Seguro Ese me gustó A Billy Torso Sí A Gino Software Al polaco Arsénico Inevitablemente Nelson Sí Esa es buena Luqui A Johnny Bulboide No fue Luqui esta vez No, no, ya sé Ya sé Son tuyos Un poco de todo Amalia Amalia Tres Gigas Amalia Uh, un pendrive Aaron Brosterbolt ¿Por qué se adueñó De este concepto? Mirá el colectivo El Inter Milan Mirá los colores del Inter Sí, ahí pasa ¿Qué más? O Inter Miami El Inter Miami Siempre me confundo Inter Milan Me confundo Por el otro Inter A Kike El Pirómano de Sal A Yaron Cuatro Dedos Mackenzie A Rodrigo Judit Comic Sans ¿Cómo? Rodrigo Judit Comic Sans Es hombre o mujer Bueno Está en eso Se está descubriendo Se está definiendo Sí, se está definiendo Me encanta Ahí vos te tenés que retirar Con esos remates No, ya estoy Y agradecerle a los amigos De Pintó Cinturonga Que me vistieron hoy Ay, Dios Ay, lo lo extrañé No, no apuestes más Ya está Bájate con lo ganado Me pidieron que aclare Que están abriendo en Miami Uy, ya la canta ¿Por qué? Siempre me va Ya acabó Le chupé para la concha Martín Les tira un centro Te lo explica Si ya acabaste Y te sigue pesteando Duele No lo toques Te das razón Es una bestialidad Lo que acaba de decir Tengo locinada Pero tiene mucha razón Boludo Sí Ay, Dios Ay, Dios Y la Virgen Love Ay Ay, para todos Tomá, ya voy No se puede desayunar Tranquila Vamos a hablar de deportes Con la columna más prestigiosa De este maravilloso mundo Muchas cositas para charlar ¿Qué onda, Reichi? Sí, hay mucho Bueno, arranco por Leo Messi Ya que lo visitaron Lo visitamos Yo me incluyo Me siento parte Está bien Está bien que te sientas La verdad Bueno, hoy tiene una final Él y el Inter Miami Una nueva final Recordemos que el Inter Miami Tiene cinco años de historia Es increíble Sí En 2018 nació Viene en agosto De ganar el título este De la Leeds Cup Con Leo Messi Figura total Y hoy por la Buen provecho Y hoy por la US Open Cup Una copa que sería Como nuestra copa Argentina Bien federal Sí Que te combina un montón de equipos Que tiene 109 años de historia Una barbaridad Me he enterado Ya está Messi Nosotros Por lo menos Hasta Zlatan Claro Todos pudieron Bueno, el Inter Miami Hoy juega de local Encima histórico Contra el Houston Dynamo Una final 21 a 30 De nuestro país Qué buen nombre Es todo espectacular Houston Dynamo Hoy 21 a 30 El tema es que el Tata Martino Lo va a esperar a Messi Todo la vida O sea, hasta hoy A las 9.30 Hasta 21.30 Va a esperar a ver Si Leo está para jugar Él tiene una molestia Ya una vieja lesión Una sobrecarga En la pierna derecha En el isquiotibial El famoso Cuando a Miguel Le tira atrás ¿Viste cuando te tira atrás? Bueno, a Jime le ha pasado Sí, estoy en eso Yo tengo Hinchado Eso lo viene arrastrando Desde el partido de Bolivia Que nos jugó Bueno, con Bolivia Él firma una planilla Como si fuera un asistente De Scaloni Ya directamente no iba a jugar Para entrar La lista para entrar a Boliche Para entrar, claro Al banco de suplentes Vestido ya de civil Casi de joguineta Hoy, yo creo Lo que intuyo Por cómo se viene charlando todo Y porque tuvo pocos días de descanso Que tal vez está para un ratito El segundo tiempo Bien Y tal vez ni siquiera Porque la idea también es No es que se rompa hoy Obvio Cuidarlo Jordi Alba ni llega Por ejemplo Con otra lesión Pero no vale la pena exigirlo hoy Bueno, para mí por eso digo Yo creo que no va a ir de entrada Intuyo Que el Tata lo va a poner Si lo ve más o menos bien En el banco de suplentes Y si el partido está muy caliente Muy chivo Y está parejo Perdón Sí Lo de hoy no es una final Única final Sí, sí, sí Ah, sí, sí Si ganan hoy ganan un título Pero por puntos Y sería el primer Ah, perdón Si ganan hoy los puntos Salen campeones O es una final Es una final Ok, se encuentran dos ganadores Para jugar una final Exacto Ah, listo, listo Pensé que era el campeonato Que por ahí salí dos meses antes De fin de año Viste que el campeonato Cuando hay que tener todos los puntos Ya saliste campeones Exacto No es así, es final Hoy llegaron a la final Si ganan su segunda estrella En la historia de la franquicia Ok Y sería el título 45 Es demencial En la historia Para Leo Messi Pero dentro del Inter Sería el primero El segundo ¿De él también? Claro, porque ganó la Leagues Cup En agosto Ni bien entró Ah, esto se me... Gracias Ya no sabía cómo hacer Ahí estoy mucho mejor Facha, amigo Hoy el look que trajiste Sí, hoy estás muy bien Estás con un buen look Sí, sí, sí Gracias, chicos Hoy estoy para tomar algo con vos Bueno, dale ¿Qué más? Entonces, bueno, no se sabe No, tengo una frase de Valdano Que me encantó De Jorge Valdano Sí Campeón del mundo en 86 Pero un tipo que... A ver, siempre un tipo muy leído Muy interesante De venido en periodista Y entrevista para mí siempre Las entrevistas de Valdano Son interesantísimas Cuando es formato copa No hay puntos Es formato copa Es se cruzan, fixture Y tiki tiki Claro Perfecto Hoy en su estadio Ahí en el Pink Aprendiendo, chicos Yo no sé ni esto Ni de la bolseta Para lo bien él A enseñarnos No, y además Mucha gente que se sube ahora Al Inter Miami Pero hace tal vez cuatro meses No todos veíamos la MLS ¿Vos te pensás Que todos los que gritaron Lo que fueron a lado del hijo Cuando ganó Argentina Saben lo que es un offside? Olvidate Es subirse a una alegría Y a un show también No sean boludos Bueno, así como David Beckham Está enamorado de Leo Bueno, nos pasa un poco a todos Sí Nos pasa un poco a todos Está celoso Rodrigo, ¿no? De Paul Sí, está celoso Pará, ¿y Valdano qué dijo? Una frase de Valdano Que no es de ahora Es de hace un tiempo Pero vale para mí Es tweet fijado Sí Es hermosa y vale para hoy A ver Porque Leo Messi no está al 100% Valdano dijo alguna vez El mejor futbolista del mundo Es Messi Sí, sí Hasta ahí hoy por hoy acordamos Sí Y el segundo mejor Messi lesionado Muy buena frase, boludo Muy buena Y yo en la play Sí, en la play Cuando aparece la crucecita No lo saco ni en peli Porque tiene una simpleza espectacular Sí, sí Y a su vez un rebusque como Así es Valdano Lo que pasa, boludo ¿Sabés que una cosa que me di cuenta Viéndolo a Messi jugar Y que en la tele no lo ves Y yo sé que puede parecer una olvidada Pero en la cancha lo ves bien claro Vos en un momento él Obvio, camino Camina, camina, camina Trota Y a veces vos decís De esta jugada no está participando Claro Como se quedó en la mitad de la cancha No la vio No la vio ¿Por qué deja? Y de repente Está pasivamente participando Está pasivamente ahí Y los últimos 20 metros Los hace en dos segundos Y de repente Está involucrado en la jugada Y eso lo ves en la cancha Y en la tele no lo ves Exactamente Y te digo una cosa Eso es lo que trasciende a alguien Que no le interesa mucho el fútbol A mí me interesa el mundial Me gusta la final de la Champions League Como show y todo eso Me encanta Me encanta el fútbol Pero no consumo la pasión diaria De la oficina el lunes Eso no Pero realmente Este tipo trasciende Obvio Y de hecho Te digo que para hacer una nota Que sea un poco distinta A lo mejor no sabés de fútbol Exacto Por eso fue tan tranquilo Es que a mí me encantó Y no me chupé la verga Obvio Porque él ya tiene Medio que se pone el caseta Acostumbrado a que Todos los que vengan a preguntarle Le hagan en general Las 10, 15 preguntas De guión de siempre Sí Y él contesta como puede Obvio Pero está bueno A veces preguntarle por lo humano Pero obvio Pero lo que te digo es eso Los que trascienden eso Son los que son Porque trascienden eso O sea No hay nadie Que no pueda ver Un gol Elaborado Y lo vea como obra de arte Que trasciende Que te guste el fútbol Y decir boquita el lunes ¿Entendés lo que te digo? Perfectamente Por eso son los que son Boludo Artistas, amigo Obvio Y lo que dice Luqui De Messi Como lo ves en cancha Es a veces fuera de una jugada Es una inteligencia Para mí hoy que hicieron Lo del dron Messi tiene una suerte De dron Como que Algunos te dicen Los que jugaron con él Como que escanea la cancha Él tiene una visión De la cancha De la jugada Que está sucediendo Distinto obviamente A cualquiera de los mortales Y sabe dónde tiene que interactuar Y por dónde ir Y otra cosa que vi en la cancha Es la cantidad de indicaciones Perdón Yo no tuve la oportunidad De verlo tantas veces En la cancha Messi Por eso también me sorprendo La gente que lo ve No sé Muy seguido Bueno Bueno Vos que tenés la posibilidad Por ahí no se sorprende Pero ahora En el Inter Por ejemplo Dando indicaciones Todo el tiempo Como ahí Más allá Más allá No, no, no Vení para acá No, no Está como ordenando Todo lo Obvio Tiene vista periférica Tiene visión periférica Y está el momento encima De su carrera Tiene una cámara 360 En la chota Eso, eso Bien dicho Sí, eso lo decís vos Pero puede ser Pero digo Está en una etapa encima De madurez Que hasta es Más interesante Escucharlo en una nota Porque por ahí el Messi Hace unos años No era tan interesante Como ahora Sabés que Me di cuenta Que aún Aún con preguntas Así más Que el loco Podría haber dicho Sacala Y dijo Dejala Estaba buenísimo Está más relajado Viste que antes Se tapaba Mayo light to me Pero viste que Él era mucho De taparse la cara Y de esconderse Viste eso Hay notas De él Más chiquito Siempre está como así Más tímido Sí Y ahora está Está parado Boludo Qué lindo amigo Bueno igual Hubo momentos Donde sí Y terminó Haciendo como Medio así Sí, sí, bueno En general Su pose en la nota Era como Sí, afirmado Hay una empresa Boludos hijos de puta Que venden el mismo sillón No ¿A cuánto? No, lo pautaron El sillón de Messi Foda Análisis foda ¿Cuánto sale? Oportunidad No tengo ni idea Ni idea Pero está bueno Yo naviador pone Pero viste Ni se nos había ocurrido Que podía pasar eso La vio, la vio Y la remera La camisa también Muy fachero estaba Estaba muy lindo Bueno, ¿qué más? Sí, se viene ligando Con Inter Miami Y la final Ojalá que le juegue Unos minutos hoy Ojalá que la ganen Que todo sea redondísimo Para el segundo título De Inter Miami Se viene el documental De Beckham Lo va a hacer Netflix ¿En serio? El 4 de octubre Lo estrenan ¿Lo amerita? Estuve viendo unos avances Y te digo que es interesante Le va a gustar también A Jaime para mí Porque hay una Hay toda una historia De la pareja con Victoria Sí No es solo Beckham Me dejáte el orto Tranquila No se ve Me estoy No es solo del Beckham Con los flashes Y el fútbol Sino del Beckham De este lado A nivel más marketing Empresarial Empresarial Cuando se conocieron Con Victoria Que ellos contaban Hablan todos En el documental Y que contaban Que se tenían que ver De incógnito ¿Por qué? Y por el tema De los paparazzi De los periodistas Y que ellos no querían Blanquear todavía La relación Y se encontraban Ella es la que era Una Spice Girls Exactamente Esa Eso Que se conocen Y que El teléfono No me acuerdo Si él a ella O ella a él Se lo anotan En un ticket de avión Eso es tener dinero Me gustó eso Esa gente de dinero Linda Y les digo una más Que te va a gustar más Romántica A ver Ese ticket de avión David lo tiene Guardado Eso es un hombre Eso es como La primera entrada Al cine de pareja ¿No? Como cuando fuimos Vamos a ir buscando a Nemo ¡Que viva la monogamia! Sí, sí, sí Las lindas historias así Ese tipo de historias Se van a ver en el documental Por eso me atrapó Dije se los vendo Yo no tengo acciones acá Pero me parece Que puede estar bueno Después es el Beckham Perdón ¿Lo produce Beckham? Esa es la gran pregunta Para ver si es un piquín ¿Sabés qué? No sé si lo produce Beckham Es una buena pregunta Porque una cosa es che Beckham Podemos salir otra Es rara la decisión De decir Voy a producir un documental Mi biopic Sobre mí Sí, sí, bueno Porque los general Entran como socios Debe llevarlo Por lo que usan tu cara Y que un hombre para vender El Shack Que también es un poco productor Al menos ejecuta Por lo que vi Leí yo Entiendo que La propuesta debe llegar De Netflix a David Le interesa y se juntan Ah, ok Cabeza de productor Tiene Beckham Sí, sí Pero por eso calculo Que vos decís Quiero hacer la historia De Fito Páez Voy a usar su nombre Su cara Y su nombre Lo digo Claro, está bien Que termine estando asociado Y sí, obvio Bueno, distinto Es escribir ¿Quién fue la idea? Claro Y hay una vuelta de tuerca En el nombre del documental ¿Cuál es? Beckham Hay una buena búsqueda En el marketing Sí, pero en realidad Es una B corta Y dice K-M Kum, Kum Así se llama Beckham Me gusta Escucha Vos decís que ¿Lo van a ver la gente? O sea, ¿te dan ganas de verlo? Y yo creo que ahora encima Con el mundo Inter Miami Messi y David Para mí vuelve a tomar ¿Sabés si termina ahí? O sea, si llega hasta el Inter Tengo una puta idea Bien, perfecto ¿Cuál es el documental? Vos como conocedor del paño Y de la interna En el deporte Que sea de Biopics Por ejemplo, el de Parker ¿Lo viste? El de Tony Parker Vi ¿Cuál es el documental Que más te gustó? El de Cholo está bueno El de Simeone El de Simeone Hablan todo Hablan muchos grosos Es verdad, estoy pensando Uy, el de Bilardo Es buenísimo El de Bilardo Bueno, Fede Elías Fue parte de la producción ¿Lo hizo Carucha de Giar? ¿El papá de Yodita? ¿Puede ser? El Gustavo de Giar Es parte de Sí, sí, Carucha Sí, Carucha Le mandamos un abrazo Sí, claro ¿Sabés quién está mirando también? Que nos está consumiendo En este momento feliz El monito Vargas El monito, sí Mati Vargas Hoy en China Así que abrazo a Mati Que está viendo Queremos hablar con el papu ¿Con el papu? Queremos saber ¿Qué pasa con el papu? Yo lo extraño Yo también, obvio Pero quiero entender Qué onda Desde, por eso Ahí te vuelvo a decir Me subo a una historia Que no me corresponde Ya en lo cotidiano No hablo con papu Ojalá no se haya enojado Yo lo adoro Vos hacías un podcast Con él, me acuerdo Hacíamos un podcast juntos LDH Era Libres de Humo Pero LDH Sí Me Empezó en pandemia Lactato deshidrogenasa ¿Cómo? Lactato deshidrogenasa Empezó en pandemia Con Papu en Bérgamo Jugando en Atalanta Yo desde acá El invitado rotativo Que después hicimos lujo De invitados Porque todos querían hablar Con Papu Vicente del Bosque El técnico de España Analbandián Mascherano Iván Zamorano Un montón de Bambano ¿Qué más? Maxi López Es un notón Porque ellos son amigos Se conocían del Catania Y nos vamos por cualquier lado Son charlas como de un vinito De tomarse un vinito Y charlas de una hora Muy lindas Hicimos un montón Y yo recontra agradecido con Papu Que él concentrando Para jugar al otro día Contra el Juventus de Cristiano Ponele Hacíamos la charla Sin ganar un peso Así que Papu Genio total Bueno Ojalá Ojalá nos responda ¿Qué más? Hay una buena historia De un jugador de la escaloneta Lo tiene Jero Rulli Uno de los arqueros De la escaloneta Él ataja en el Ajax Jero Rulli Exarquero estudiante de La Plata Ahora está lesionado Hay dos argentinos La historia es así Dos argentinos Random No conocido Digo como se llama Lucas y un amigo Se van a Pasan por Ámsterdam Sabían que al día siguiente Jugaba el Ajax Con el Feyenoord Un partido bastante clásico Y le escriben por Instagram A Jero Rulli Porque querían comprar entradas No conseguían La reventa era una locura Y dice Che le escribo por Instagram A Jero Rulli Que es arquero Igual lesionado O sea no iba a atajar A ver si me contesta Que ni un pedo me va a contestar Y nos consigue O nos vende No sé Dos entradas Rulli les contesta Por Instagram Les consiguió Dos entradas De primer nivel Hermoso Se las mandó Creo que al hotel A los pibes A no sé dónde Y los pibes Pusieron la historia Como mirá Acá Rulli nos contestó Como muy buena onda Como si fuera mochilero Hermoso Muy lindo Yo le mandé otro día Una foto desde abajo De mis dos huevos En formato selfie A Haaland ¿La vio? Dijo visto Dijo visto Sí decía visto Apareció visto Bueno Ya te va a contestar El androide Es verdad Por ahí te manda ¿Vos está con él Una foto La de Becky G No ¿Le puedo contar Una anécdota rápida? Sí Vino una mega estrella Que estaba explotando Con toda A ESPN Sí Y entonces como vino Había que dejarle Nuestro vestuario Que iba a ser su camarín Sí No sé si era ella No le pongamos nombre Digamos Yo creo que todavía No estaba con vos De Betty Star Sí Entonces Betty Star Vino con toda la troupe Recién bajada del avión Sony Caían todos ahí Che Y yo estaba como Che Yo encima Conservador Sí No te gusta Departamento Como dijo Pato Pero conservador De la música De la buena música Y venía la nueva estrellita A Disney Que me quería zarpar El vestuario ¿Viste? Donde yo me fumo El parisiel Antes de salir al aire Qué linda imagen Y me tomo una copa de sidra Con mi que voy Putos Qué linda Y le digo ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué me vas a sacar? Me lo sacaron Y ella yo después Entro igual Y estaba enchufado El celu De Betty Star Sí No lo hice Porque jamás hice eso Con el celular de alguien Pero vuelvo Y no tengo mejor idea Que contar Inventar Que che Le sacó Abrité la cámara Con el celu bloqueado Y me saqué fotos De los huevos Y se la dejé Sí Bueno Lo escucho el seguridad De Betty Star No No Y empieza a activar Un protocolo Para que Betty Star Sacale el celular Para sacar la foto De los huevos Antes que ella la vea No Y no existían las fotos ¿Vos lo dijiste al aire Para decir un chiste? No al aire no Entre nos Tipo a Marconi A Chela A él A Nati Claro O sea chiste interno De algo que no había pasado Que era una mentira Y el tipo con oído biónico Sí, sí El tipo tipo Acá sacó una foto En el celular De Betty Star Por favor Agarren el celular Y bloqueen esas fotos Antes que aparezca Bueno Locura No existieron nunca No existieron nunca las fotos Nunca le pudieron Desbloquear el teléfono Y nunca más Sony nos trajo invitados Fue el final de Sony Fue el final de Sony Hay algo más Que no sé si lo hicieron Porque O sea estuve pendiente Del show Pero no pude Las tres horas enteras Con lo de Lali Y todo Sí Creo que Rami lo tiene Y Lula también Si no ¿Qué cosa? ¿Vieron lo de Messi Y una app de meditación? Sí Sí boludo Divino ¿De Juliana Gatas? Divino ¿Lo podemos repasar? O sea fue una idea de Juli Y después alguien lo hizo Claro pone hace un tiempo Juli Gatas pone un tuit Sí Que dice como Qué bueno estaría una meditación Pero con que te guíe Messi Con la voz de Messi Una app de meditación Con la voz de Messi Bueno Dos flacos Dijeron Vamos a hacer la app La que pide es Juliana Gatas Primero fue la respuesta De ese tuit De una persona Escribiendo muy gracioso Tipo Cerrar los ojos Y todo Sí, sí, sí A Messi en rosarino Claro Y después ya se armó La movida con la voz posta Y todo genial Es hermoso La estamos ¿Cuánto más vamos a Usufructuar a Messi? Estamos exprimiéndolo Como argentinos ¿Cuánto más que vamos a ver? Todo lo que nos da Leo Ya basta Esto ya es periferia igual Que menteja está Pero ya lo vamos a encontrar A ver si tenemos el sonido Es espectacular Conectate a Movistar Fibra A la verdulería Que a la vuelta Y si quieren cuando estés Cerremos los ojos todos Sí, estoy para esta A ver Sentí esa pasión Apuntes para que se los lea Messi Escuchá 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 Después agarré todo este flujo Lo guardé y le puse el iconito Capítulo 1 Y ahora economía Escuchá Con cualquier pdf De forma automática Acá hicimos la prueba Con un texto de microeconomía Los primeros intentos De sistematización De la ciencia económica Se deben a los fisiócratas ¿No? Y acá lo probó Sociócrata Creo que nunca en su vida Messi dijo esa palabra Nunca dijo esa palabra sociócrata Yo tampoco Te hackea la cabeza Estudiar con la voz de Messi Sí, soltémoslo un poco Está ojeado hasta la médula Pobre No paramos de pensar en él Está más ojeado que... Sí Y paso una última De un rosarino que no es Messi Para liberarlo Por favor Mauro Icardi No sé si vieron lo que hizo ayer Mauro Icardi ¿Qué se compró? No, no En este caso en el campo de juego De hecho está Teniendo una gran temporada Él fue campeón con el Galatasaray Sí En Turquía los hinchas turcos Están totalmente locos Te prenden fuego en un estadio O sea Lo viven con bastante pasión Mauro Icardi Apenita es tóxica la relación Sí Mauro llegó al Galatasaray Un equipo de las potencias de Turquía Ahora está otra vez líder Fue campeón Ahora tiene 29 goles En 31 partidos O sea que está Fantástico Digo en lo que es el sector ¿Meteó tipo 29 en un partido O fue uno en todos modos? No, no Si hacemos la Claro Casi uno por partido Ok O sea que en algún Metió menos de un gol por partido Pero para un 9 es casi un gol Los números son increíbles Y pero menos de un gol no es gol No entres en esa zona oscura De la mente Menos de un gol no es gol Solo Messi y Cristiano Se superan en goles Que partidos digamos Bien No se enrojen con cosas matemáticas Después lo de Mauro Es espectacular Por favor Es como que tiene un Volver a vivir a sus 30 años Porque es un team De natura siempre fue increíble Después bajó un poco Para mí el nivel Pasó a ser noticias Por otras boludeces Y ahora está otra vez jugando al fútbol Bueno En Turquía Y ayer jugaban un partido Con el Istambul Otro equipo ahí De Turquía Minuto 30 y pico Del primer tiempo Y un penal Y el compañero No iba a patear Icardi Iba a patear su compañero Y en lugar de patear Hizo una que una vez Hicieron Messi y Suárez En Barcelona Que es La toca al costado Para que Icardi Llegue y defina Lo vi Hacen como un paso de comedia ¿Eso se puede hacer en un penal? Se puede hacer en un penal Sí, es rarísimo ¿Qué tira para adelante? ¿Cómo es? La tira para un costado Claro, como que el penal Ya está pateado Pero como están todos en otra Viene corriendo uno Y hace gol Es un penal indirecto Claro Como maneja un tiro libre Con la suela El compañero se la corre Icardi para que llegue Y define el penal como ha sido Y define afuera No Sí, sí, sí La jugada es terrible De hecho yo La primera vez que lo vi Pensé que había sido gol Por el ángulo de la cámara Como que no me di cuenta Que había ido afuera No, no La tira afuera Se agarra la cabeza Terrible El técnico los mira Como diciendo Esto lo hablamos en casa después ¿Por qué hicieron esto? Una locura Y a los cinco minutos Icardi hace un gol Mucho más difícil Menos mal, menos mal Mucho más difícil Con el que ganaron 1 a 0 el partido El penal es insólito Y una vez había pasado en Arsenal Con Robert Pires Y con Tití Henry Dos jugadores del carajo Y también salió mal No lo hagan entonces Déjete hacerlo Me gustan tus historias del deporte ¿Le gustaron? Sí, me gusta De verdad Bueno Después les voy a contar Y el último documental Que no les conté Pero no lo vi No sé si ustedes lo vieron Pero ya me dijeron Lo voy a ver Si puedo lo veo Esta noche misma Si la vez que viene les cuento Es el de Jordan y la pipa Ah, sí, lo vi Hay una nueva peli Sí, pero es conocidísima Sí ¿Es la de Manu Wolbert? Entiendo que sí No, está Matt Damon Está Ben Affleck Ben Affleck la produce Buenísima ¿No es Air Jordan? Air, sí, sí Air La historia de la pipa y Jordan Sí, sí, es como una historia empresarial Sí Pero está muy buena toda la cocina De eso Está en Amazon, creo Y como la madre de Jordan A la vez cambia un poco el destino Porque le dice Como tomate el vuelo Para escuchar a esta marca Que quiere saber de vos Yo estuve ahí Y aparte le cambio todo Exactamente Gracias Martín Gracias Richard No, usted jueves Siempre es lindo venir Vamos a tu cuerpo Vamos a tu cuerpo Pero no hablemos de cuerpos No, no opino de cuerpos Es muy fachero hoy Solo digo que lo damos Están muy lindos los tres La verdad que no quiero hacer diferencias Así nos sacamos Una selfie tipo ahí Sí Una buena selfie Te voy a copar Che, quiero decir una cosa Sacá, pero nunca tengo con ustedes Pará, pará Está hablando Jime, perdón Ah, ok No, hagamos una selfie Pará No, pero así no Una linda con un lindo fondo rockeada ¿A dónde vamos? Está todo sucia la cámara Flor, tipo Nos sacaste una buena foto Flor Flor, tipo Nos sacaste una foto Así tengo una mía, Flor Nos sacaste una foto Tipo ahí Y la seguimos tipo alfí No, pero la luz viene de allá ¿De dónde vamos? Parcillón tipo Ah, nos vamos a producir una foto Ok Acá, acá Le voy a parar acá ahí Y que sea picadita No, pará Pará Ah Roteala Ponela a curar Más adelante Bien certitas Así ponemos las caritas Caritas al medio Bueno Más certas Bueno Esto es el programa básicamente Bueno 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 Hacías como una sombra Nada Bien No, es mucho Lo que no Es la verdad Edite nada Y no Y la edita re lindo Uy, desconfío No me cortes Coni Salió bien Salió bien Coni la edita Como la edita PES De verdad Danocrostático Se me deforma la cara Por lo del angular Uy, no Y a mí también Parece que tengo Como una cara Partida No, eso es por nada Eso es por la media cara caída No, amigo Saludos a las chicas La vi a tu mujer el otro día ¿Te dijo? Sí, la dijo Saludos a Feri Dale, gracias bebé A ver Eh Parece que tengo La media cara Bueno Si salimos bien nosotros La verdad no nos va a importar Evo, es un rock and roll Tremendo esta foto A ver No, está buenísima Full besame otra vez Pero es que todo empieza Uy, no Yo estoy matada, boluda No jodas Pero asumite, boluda Ah, no, no No la suban a ningún lado No, editala bien No, no, no No hay forma de editarla Está mal Está fea la luz La luz es acá Esta es la semana de la música Y el amor Y soñé que volaba Y el arpón Lo saben Solo para la comunidad de Olga Van a tener un 15% off En toda la tienda Desde el lunes 25 Al sábado 30 de septiembre Conseguí tus auriculares Instrumentos Sintetizadores Y todo lo que necesitas Entra a la web Y usá el cupón Lularpón Para obtener el descuento Larpón Toda la música En un solo lugar Larpón Una guitarrita Podría entrar Una guitarra para Lula Por favor Le usan el código Lularpón Quiero entender algo Antes de que venga Turf Que ya está llegando Ya, ya, ya La gente que está fuera Que hoy está súper canchera Cool y hegemónica Son fans de Turf Levante la mano ¿Quién vino? Porque está Turf hoy Claro Tienen un público Cool Ellos Mirá como Me di cuenta Eso quería saber Quería saber si venían a ver Olga O eran de Turf Son de Turf Hay algunos que están De paseo De los dos Bien, bien Hay gente de vacaciones acá Mirá Son de Buenos Aires De otras provincias Ah, ¿ustedes no de dónde son? ¿De? Uruguay Muchos uruguayos ¿Qué semana? ¿Tienen fin de semana largo Lo de eso? Ah, no Porque hoy vino otro Él sí No, ah Ok Él sí Está bien Bueno Muchos uruguayos ¿Están formados o no? ¿Están listos? Y perones Ya estamos Pero no están para Que estén adentro De Gerard Por favor Que vayan entrando Así los podemos anunciar Y nuestros amigos de Pati Hoy presentan el Fogón Con Turf ¿Ok? Sí Fogón Te diría que Fogón Más que Fogón Show Pero también Pati Está presente en los shows Pati Tiene mucho que ver Con el palo shows Gracias Sí Te comen un pati El que obvio Típico Pasen, pasen Ponchá la jima y pasen Ahí está Hacés solo promotora Solo usamos tu cuerpo Dale Alá ¿Qué es esto? Hola Soy Jima Ay, pero no tenemos nada Para presentar Ah, el Pati Hagamos de cuenta Pará Estos son tuyos Estos son tuyos Te los olvidaste ayer ¿Puede ser? ¿Me los regalás? Ahí va Dos Prada Mucho, boludo Dos Prada El Chato A falta de uno Meta Hola Joaquín Hola Guachi Vamos directo al estadio Como vos quieras Es tu programa ¿Qué lindo look? A ver esos pantalones Siempre, siempre ¿A directo al Michael Jordan? Dale, mandale Olvídate, olvídate Empezamos esto musicalmente Y después venimos a charlar un ratito Dale ¿Esos pantalones son de acá? ¿Los compraste acá? ¿Estos? ¿En Argentina? ¿Querés ver la tela? Sí, no, es que ya la estoy viendo y aparte son Oxford Son espectaculares O te los hicieron a Prada No, no, son de otro país Claro Muy lejano de este Ok Están increíbles Muy lejano Es un país muy lejano Hermoso Hola Gaby Me encanta el concepto Goni lo va a empezar a usar seguro Esta va a empezar a usar Goni No Bueno Quiero esos pantalones En esta semana el estadio Michael Jordan Ha sufrido La visita del aripósito Uy, sí La visita Bueno, avísenle al CEO Qué bendición Avísenle a los de arriba Sabita Sabita Mandala al Fajores Uruguayo Que hay una caja al CEO Pasó al aliexpósito Ayer Airbag explotó el escenario Michael Jordan Mañana viene la Mona Jiménez Y también tenemos la obra Tutsi en vivo En el escenario Michael Jordan Hoy Pilar indiscutido de nuestro rock Turf en vivo Yeah Yeah No te quiero dar amor No te quiero dar calor No te quiero dar mi honor Pero no, 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 no Por lo que viste, lo que hiciste Y cuando rompiste este lugar De las personas que ahí estaban No hay ninguna que se olvide jamás de vos Te quiero dar cariño No te quiero dar un niño Yo no te quiero dar Pero no sé explicar lo que te tengo para dar Porque viste lo que hiciste Cuando mentiste una vez más De las personas que ahí estaban No hay ninguna que te vea jamás Me das la vuelta al mundo En solo dos segundos Atormentado mentalmente Estoy Pasar la noche entera Ir a la ley primera Me desespera compensar Que para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Te quiero dar amor Te quiero dar calor Te quiero dar mi honor Pero no, 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 no puedo Dice lo que hiciste Cuando mentiste una vez más De las personas que ahí estaban En la ninguna que te creía jamás a vos Me das la vuelta al mundo En solo dos segundos Atormentado mentalmente Estoy Pasar la noche entera Ir a la ley primera Me desespera compensar Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar Hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor La, 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 la Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor Para saber lo que es amar hay que perder la libertad Y para mí eso no se llama amor No se llama amor No se llama amor No se llama amor ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que recontra sí! Pero no te llama amor ¡Mi amor! Buen día Buen día Esto es rock Esto es rock ¡Qué lindo boludo! Están estos praderas blancos ¡Qué lindo! ¡Qué bueno estuvo! ¡Qué manija! ¡Qué manija! ¡Tremendo! La energía de repente boludo ¿Viste? Agua, agua ¿no? ¡Agua por favor! Tranquilo que es lunes Joaquín Un vasito que es... No es lunes, es miércoles Tranquilo que es lunes No, los lunes siempre me pasa lo mismo Es miércoles ¿Por qué le pasaba siempre los lunes eso? ¿Qué cosa? Que arrancaba tan arriba ¿viste? Bueno, para ganarle la mierda Sí No, el lunes siempre hay que encarrarlo ¿viste? Sí Con alegría Sí, sí, obvio Arriveños ¿no? Sí, el domingo es terrible Es terrible El domingo es el día más triste o feliz para vos? Aprendí a organizarme ¿sabes qué? Una cosa que le puedo recomendar mucho Sí Si, ¿sabes que te vas a hacer pelota? ¿Qué día? ¿El sábado? Pon el viernes, el sábado Organízate bien el día siguiente El de recuperación El de recuperación Claro, sí Pero ya armalo ¿viste? Pensate los horarios, las películas que vas a ver La comida en la ladera que vas a comer Si tenés una serie conviene hacerlo con alguna amistad Claro ¿Entendés? Si vas a ver una película tipo irreversible te quema el cerebro Claro Es terrible Claro, tenés que ser prolijo con el descontrol O el campeón Bueno, películas difíciles de acá Sí, sí O mi pie izquierdo Un pulmón para Lorenzo Sí Está bien Hay que producirse la salida, la recuperación Me copa el concepto La salida, la salida y la recuperación Sobre todo la recuperación Con la persona que salgas, organizate Eso con la edad ¿viste? Aparte lo va pasando Porque uno de pendejo no tiene casi resaca Lo que pasa es que después de la edad Ya no podemos mover los músculos ¿viste? No, no, no Es terrorífico Hay un momento que se pone re un pulmón para Lorenzo Hay un momento que se pone re un pulmón para Lorenzo Beautiful Bueno, Turf en vivo No los quiero interrumpir más No, no, no Me voy a... No, boludo, es que el nivel de manija es total Es total Queremos que toquen Nos encanta Está contento el CEO arriba Le pedimos perdón Ayer... Tomá Ayer nos dijeron, no van a hacer más ruido esta semana ¿no? No, te lo juro por mi vieja Total, ya murió Ya murió Por la mía, sino júralo Claro ¡Cando do you know? ¡Cando do you know! Loco un poco, nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando y sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro el porvenir Porque un día ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla Y no habrá una aguja en un pajar Es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada No pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla Y no habrá una solución Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla Ay, 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 ay Y ahora es la parte que cantamos todos, ¿eh? Todos, ¿ok? Sí. Cuando escuches esta canción, te va a regar el corazón. Cuando escuches esta canción, te va a regar el corazón. Túrf, en vivo. Qué manija, boludo Qué hermosura Entran fans Entra la gente que estaba en la puerta Ingresa directamente Los cachearon antes Nos van a matar a mi hija, boludo Me llevan en Ferrari, es toda tuya, Luis Qué manijeada, boludo Qué belleza Ustedes saben que ¿Cómo manejan eso de que generan esto, boludo? ¿Entendés lo que te digo? Lugar en que van generan esto Qué hermosura Qué hermosura, boludo Sí, looky rock, papá Uf, rock and roll, va Cuánta data, boludo Luis, me enfierran y es toda tuya Toda tuya, Luis Bueno, levántenlo, fierro, dale No, no, no Ay, Dios, qué es esto, boludo Ay, Dios Ay, Dios Bueno ¿Querés que preguntemos a quién vota? Con qué sigue No, ya me cansé Tú, en vivo, en el escenario Michael Jordan Aquí, desde la esquina de Olga El distrito audiovisual ¿Seguimos? ¿Una más? Sí Se pone la viola de madera, Joaquín Uy, Dios Lo patinito Tengo miedo Estoy re feliz, boludo Estoy siendo muy feliz en este programa Estoy feliz Ey, no se roben nada, eh Pará, Miguel Dejé, Luca, la guita en la mesa No Tu pichicata de la diabetes ¿En serio? Sí, está ahí Eso no me lo saco Eso no lo roben, por favor Gracias por haber venido, guachos En serio, en serio Gracias por tu tiempo Por su tiempo Turfe en vivo, aquí Que no vio Que no vio ¿Qué decís? Que no vas a mentir Si te encanta ¿Y qué decís? Que no vas a reír Si te encanta ¿Y qué decís? Que no vas a reír Si pensás en venir Cada vez que te alejas de mí ¿Y qué decís? Que no vas a llorar Si te encanta A ver, hola Y es una noche más Llena de magia blanca Otra oportunidad Y a veces cuando estoy en mi casa Y me pongo a pensar ¿Por qué decís que no vas a bailar? Si yo sé que eso a vos te encanta ¿O no? Si me pongo a pensar ¿Por qué vos me decís? Que no vas a probar Si te encanta Te encanta ¿Qué decís? Que no vas a salir Si pensás en salir Cada vez que te alejas de aquí ¿Qué decís? Que no vas a gritar Si te encanta Y es una noche más Llena de magia blanca Otra oportunidad Otra oportunidad Es una noche más Llena de magia blanca Y otra oportunidad Donde el dolor descansa Porque eres solo una noche más Solo una noche más Llena de magia blanca Otra oportunidad De magia blanca De magia blanca Oh, 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 oh Dime que me hacía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Este estudio ya no es nuestro Este lugar ya no nos pertenece Ojo ¿Qué está pasando? Es solo una noche más Muchísimas gracias Ya el programa no es nuestro Ya nada nos pertenece Sin ánimos de ofenderlo Lo vamos a invitar a retirarse Ay, boludo Tenemos que seguir y charlar Una más, Miguel Una más Sí, boludo Rock, rock Si ustedes me pidieron que lo saque No me pongan Nunca dormí tampoco Tal vez viva demasiado No reconozco el punto Justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado Y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida Hay que aceptar ¿Qué? No es que te toques también No es que te toques nada más Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría ser Oh, oh, oh Debo haber estado Dando pasos al costado Paralizado por el miedo De ser de la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado Había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques nada más Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría ser ¡SÁLTATE! 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 Y es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta de luz Y lloraré Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y Y De cualquier modo que te toques un cartel Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento en que todo comienza de vuelta Y mi corazón está lenta y el tuyo también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver, para no volver Para no volver a caer Para no volver, para no volver Para no volver a caer Falsando Música en vivo Música en vivo con gente en vivo Perdón, ahí está entrando uno de los que vino al casting Todavía no, me parece que puede comenzar A ver, a ver Uy, uy, tengo menos rock and roll amigo que Pan Am Un fuerte aplauso para Mick Jagger Un aplauso para Mick Jagger Me enteré que sacaste un disco Estamos en eso No tengo tiempo, Joaquín, no tengo tiempo Vamos a Hay competencia de Jagger, dime Cuánta data ¿Puede ser que vos también? ¿Que baile? ¿Hay competencia de Jagger? Sí, claro, obvio ¿Pasan de a uno? Uy, 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 este baile Uf En vivo Stream art Desde Buenos Aires para todo el mundo Al escenario, por favor A mí te vas a estar blanco Uy, Dios Turf Ey, menorita Aquí se la pasa Muy bien Nunca sabes que puede suceder No tengo tiempo Para saber si hay un amor ideal A mí cualquiera Me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Oh, y qué aburrido debe ser Nunca me podría pasar No conozco a nadie A destrozar el lugar A destrozar el lugar Se queman las cortinas Se empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad ¡Gobienes sí! Porque mi fazola sí Ese es el amor para mí Y no conozco a nadie Y no conozco a nadie Que me haya hecho sentir así Para ustedes Yo soy así Y nadie va a tratar Dice feliz Y no puedo estar Sin ver pasar la zona Sobre el mar Y ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí Cortame, cortame la música ¿Vamos a la entrevista ahora? Gracias a todos Sí, sí, sí Gracias a todos, chiquetes Gracias, Rosalino Gracias, Uruguayo Gracias a todos los que han venido Gracias a todos Gracias por venir Bueno, nos vemos afuera El manejo del aire es Hola, amigo Total y excelente Gracias a todos Casi le doy a... Bestia Tremendo Ojo, no se vayan Gracias, guachines No se vayan Por favor, para para que ese audio Es de... Tomá, tomá este Este no es... Ahí está Ahora sí Cuánta data, boludo Agua, bonita Una banda Bueno Bueno Ah No Pujeme bajitísimo la música Ahí está Vamos, ponemos música Esto es aeróbico Esto es el rock Esto es el rock Rock and roll Bueno, bueno Esto es fruto Y gracias a todo Un entrenamiento De lunes a viernes De yoga Pilates Yoga de 7 a 8 Pilates de 8 a 9 ¿Es verdad? Sí, sí, claro ¿Es verdad? No No, boludo Sabes que te iba a reamar Si la verdad Te iba a reamar Una vez lo intenté ¿Y? Y cuando estaba todo así enrollado Dije Hijos de puta ¿Para qué estoy haciendo esto? Mentirosos de mierda Y me fui a casa muy estresado Bueno, relax Ya está Ya pasó Pero aparte un show Dura dos horas ¿Cómo hiciste? Bajás, boludo Que sos un jugador Un corredor, boludo Sí, hay que estar en estado La verdad Estás en estado, boludo Gracias No, en serio No es un elogio Es real, es físico Sí No es que el joven te ves Vos también estás muy bien Gracias, papito Che, ¿cómo viene la movida Tocatas en vivo? La rompieron, boludo Corriendo en la semana Fines de semana Ahora viene un Niseto El 13 de octubre Niseto el 13 de octubre Sí, en Pass Line Entradas, divino Después lo más lindo Que tenemos ahora También es que nos vamos a Europa Muy linda Madrid, Barcelona Mallorca Valencia Berlín, Inglaterra Uh, hermoso Y después directamente A México La parte de Berlín, Inglaterra Es mentira Ah, bueno Hacemos Bruselas Hacemos Copenhague Me pareció que quedaba Quedaba buenísimo Es hermoso Sí Pero, ¿dónde fue que dijiste Después también Nos hubiese gustado ir a Suiza Para tirar papeles Y pasar todos los semáforos Exacto O sea, es lo que igual No puedo Vos tendrías que Te tendrían que meter preso Antes de llegar a Suiza Yo conocí Y es Tan aburrido Es verdad Que no hay desafío Ni siquiera te dan ganas De Desafío Atragredir la regla Sí, no Pero no importa No podés No hay energía para hacerlo No te sentís loquito Si lo haces Te sentís un tarado Si lo haces No que Uy, que rebelde Rock and roll Sos un tarado Si lo haces ¿Sacan las ganas de vivir directamente? No, no Sí, puede ser Bueno, hay una tacita Una tacita linda suicida Algo parecido Es que estuve en Tokio Hace unos meses También es todo limpio Podés pasar lenguajito Claro Por la calle Y no te contagias de nada Está deliciosa Sabor a limón Sabe rica la calle Sabe a frutas No hay donde tirar el pucho Está mal fumar incluso Está muy mal No fuman en la calle Te sentís un asqueroso social Fumando un pucho en la calle Porque nadie fuma Porque el sistema te corre Porque realmente Se vibra otra cosa No existen las hamburguesas ahí No existen las gaseosas Nada, nada La gente toma agua, limonada Y frutas Estuve como Una hora y media Con la colilla en la mano Toda comida, ¿no? Sí, ya se me Los dedos amarillos Se me estaban poniendo cancerógenos Y entonces agarré Y miré para todos lados ¿Viste? Qué bueno Lo tiro acá Tiro así la colillita No, no Y vienen dos Y me dicen Nada tan humillante Como tener que levantar una El juego del calamar Ahora te vas a La tengo que poner en el bolsillo Todavía la tengo Aún no era cenicero de pool Toda la noche encima Terrible Fuiste de vacaciones ahí Sí ¿Te bancás esos vuelos largos Vos en Mr. Ansiedad? No sé Me tomé como Tres Summit De diez Dos Ribotril Sí Pero el Summit induce una vez O sea, sí Son cinco horas ¿Cómo cinco horas? Te apagas cinco horas Y te devuelve la realidad Pero es un inductor el Summit Claro Y cuando se va Que son como las cuatro horas Más o menos Ya te indujo Me indujo Y se fue Te sedujo y se fue Mejor dicho Y ahí Paf Se me vuelve Vuelvo yo Y ahí Paf Vuelvo yo Pero ahí viene El Ribotril Bueno, no sé si está bueno Sí Y después Después de pasar Como muchísimas Muchísimas horas Y yo no sé Viste Pero Las películas que pasan En los aviones Están en castellano Si no sabés inglés No están subtituladas Sí, muchas sí, claro No están subtituladas Entonces no le puedo No me puedo enganchar Ah Están dobladas Están dobladas Sí, es buenísimo Y aunque veas un peliculón Es una mierda Sí, es verdad Pero no existe subtítulo En el avión No, está o en inglés O en inglés O en español Doblado Uf O sea que Ironman Habla en mexicano Sí Ok, es raro Es terrible Entonces no me pude enganchar Lo único bueno Es que había Wi-Fi Bien ¿Pago aparte? Pago Pero no lo pagué Porque eran como 10 dólares ¿Y cómo hiciste para tenerlo? Tenía que empezar a ahorrar Ya para lo que me iba a pasar En el futuro Es que es caro El Wi-Fi en el avión Deberías ya ser gratis No, pero Whatsapp era gratuito No sabés cómo me quedaron los ojos En un momento hablaba Tanto, tanto, tanto Aprovechaste la única app Que podías Sí Y los ojos me lloraban Boludo Me lloraban Por mandar un mensaje En la última Ya Era todo Viste Manchitas negras Ya no podías Eniviar stories Entonces Todo el uso del celular Era tipo amigos de hace mucho ¿Cómo andás? Sí, sí, sí Aprovechó para contestar mensajes De hace 3 años Que debería tener ahí Y en esos también Hablar con gente ¿Emojis podías mandar? Con Boti ¿Viste? Chateando con el Boti De la ciudad Desde un vuelo Chateando con Boti ¿Viste? Mucho Boti Me encanta Hola, me quiero vacunar Trámite, trámite Hola, tengo COVID Hola, tengo que vacunarme Hola, tengo que sacar el registro El chabón colapsando del Boti Desde un avión Hola, Boti Hola, Boti Boti, Boti Boti te remino siendo mi mejor amigo Le mando un saludo Martes 5 a.m. Hola, Boti Soy Joaquín Levington No, no rompá los huevos Me imagino a todo el equipo de la ciudad Andá dormí Como el hijo de puro Che, tenemos que desarrollar una nueva parte del mapa del Boti Para poder charlar con Levington Vamos a darle charla Porque nos está colapsando el sistema Ahí tenés las preguntas, mirá No, esas preguntas son comerciales No, las respondo directo La frase, una aguja en un pajar es muy difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscás ¿Es tuya? Sí Es divina, amigo Es espectacular Es hermosa Sí, es muy linda Es muy grosa Es bueno No es casualidad No es casualidad Llega el momento de la pregunta a Patti Ahora sí Después de Masterchef ¿Algo cambió en tu anfitrionismo o en tu cocinar para bandas? Sí, aprendí a hacer una sopa Bien, ¿cómo se hace? Está buenísima, la puedo recomendar A ver Comprás la bandejita de todas las verduras No, bueno, sí, 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 la verdura La verdura Dejás que se caliente el agua Pup, todo adentro Sí Y el secreto Y le voy a decir acá Es dos caldos de verdura Pero eso lo hago yo, boludo Es una sopa de Y lo hacés Es una sopa de verdura, verdura, verdura Pero el secreto más importante Es que nadie te vea hacerla Entonces después vas ahí y decís No, no sabés, mirá Mirá el sopón que hice Soy el de Masterchef, mirá O sea, que los cuadraditos de eso Mirá, soy el chabón de Masterchef Mirá, probate esto Porque supuestamente el caldo de verdura Es el paco de la verdura Sí O sea, no hay que poner un cuadradito No Ahí está, dos Es verdad Porque como la sopa de verdura en sí misma No tiene casi sabor Es verdad Es verdad Si no, dale los calditos directos y chao A la mierda Lo ahorrá en la bandejita ¿Alguna vez comieron caldos tipo Marroc? No Yo tengo un amigo que sí Yo también El de pollo ¿Los comiste vos? Sí Pero ojalá No, no El de pollo está bien Sin picarlo No, no, no El de Un lego era En sus viajes Pará, también ¿Qué gastronomía te sorprendió? ¿De dónde decís? Guau, mirá esta data, amigo Mi viaje Comí grillo Bien ¿En dónde? Crocante, ¿eh? ¿Vietnam? Es crocante No, ayer Ah, bien Sí, en casa En Montserrat Jodía la bola a la madrugada Y te lo mando acá No, pero el otro día Estuve con mi amiga Narda Que sí estuvo comiendo Narda Lepe Le mando un besito Sí, claro Amiga de hace muchos años Sí, claro Y se fue a A Koso A Tokio Viste La reja de piada, ¿no? Como Con todos otros chefs Y Le hicieron manos de oso No No Sí, tengo la foto ¿Tenés mi celular? No, no, no Al aire, por Dios O sea, ¿comió manos de oso? Manos de oso Sí Manos de oso Son iguales a la mano de Charlie García Así Parece el nombre de un boxeador Manos de oso Manos de oso Durán Yo ya me bajé, ¿eh? No, yo no quiero ver manos de oso cocinar ¿Cuáles tus canciones son para una parrillada? Buena pregunta Sí, parrillada de amigos, domingo Che, nos juntamos a hacer un asadito Carne, vegetales, papas fritas Todo ¿Qué canción sentís que acompaña bien ese momento? Hagamos un asado Ah, hagamos un asado Tomamos un asado Pero no es tuya Está bien, vale igual Vale igual ¿Y una canción de rock nacional que te gustaría que sea tuya? Que vos digas, ¿cómo? Esta que gane Que sean tres agujas Qué sé yo Bueno, muchas de Charlie García, ¿no? Sí Seminares, por ahí Uf, nada menos Tranquilo, agarraste Una que tracciona, agarró el día O sea, una que factura sola Uno de los himnos Hermoso Y sí, ya que vamos a hacer una A ver, ¿hay algún compromiso más, chiquites? Bueno, les canto otra canción Me encantaría para despedirnos Sabiendo que la fecha, recordamos ahí Por favor El 13 de octubre en Niceto Es un gran lugar para ir a ver rock and roll Ay, boludo, que lindo Ah, ya Ya, ya Ah, 13 de octubre en Niceto Sí, claro, claro, claro ¿Dónde? ¿Cómo conseguimos las entradas? Por Passline Passline Sí, señores Y hoy podemos regalar algunas entradas acá ¿Tenemos? Me gusta Podemos mañana ¿Tenemos una entrada? No sé, acá está Pará, porque podemos Hay Gaby Hola, Gaby Para nosotros Gaby Jureus Gaby Jureus Gaby Jureus Gaby Jureus Algunas muelas, ¿no? ¿Quién quiere regalar? ¿Quién quiere venir a Niceto? Y todo 13 de octubre Y todo, boludo 13 de octubre Anoten en una Anoten en el celu de él Decirle el celu Anoten en el celu O una adivinanza podemos hacer Dale ¿Algún dato tuyo Que creas que Solo el muy, muy, muy fan Puede saberlo? Vamos con el mic afuera A ver, bonito Cuidado Que se puede decir a la ira En este horario Claro, algún dato tuyo Personal Que tal vez algún ¿Cómo se llama mi perro? Ahí está Para que está yendo el micrófono Ya levanté la mano a ella ¿Alguien más lo sabe Cómo se llama el perro? Yo Yo sí sé cómo se llama Para que está llegando el mic Está llegando el boni Con el mic en una mano Raquel se llama La perra Listo Una trabajadora ¿Cómo estás, Salvo? ¿Está bien? ¿No era la veterana? No, la perra Ah, bárbaro, bárbaro ¿Es vieja? Es vieja No, tiene 13 Ah, porque una vez fui Estaba recién operada Sí, estaba Estaba Pero fue estética la operación Estaba muy bien Pero estéticamente muy mal Ok A mí me daba vergüenza Le ponía una Una, viste Una remerita Estaba con un nudito Como en los 80 Pero es incómodo Para caminar con cuatro patas Eso Para caminar parado Es cómodo Para caminar parado No, no, no Le había hecho Viste Las manguitas andaban bárbaro Y el nudito iba Ay, pobre perra Vio tantas cosas buenas y malas ¿No? Porque también fue Esa perra ha visto cosas Sí, sí, sí Si esa perra hablara Si esa perra hablara Si esa perra hablara Pero también estuvo Por eso no habla Por eso Si no Por eso la tengo Porque no habla Es un gran nombre de tema ese ¿Cuál? Si esa perra hablara Si mi perra hablara Si mi perra Si no parece una mina Eh, pero la gracia es que parezca Que es una mina Ay, ahí te agarré No, en realidad no Te agarré Kanselovich Kanselovich El rusito Kanselovich El rusito Kanselovich Pero justamente ¿Sabés dónde lo conocí? En Akoaj de Tigre El rusito Kanselovich ¿Se llama así? ¿Sabés cómo empezó ese? ¿Cómo? Bueno Bueno ¿Están preparados? Para eso Poneme esos acordes Dicen que pará Que Joaquín trajo un disco y una remera Uy, sí Ah, no lo puedo creer A ver ¿De quién será? El rock es nuestro sello A ver Abrilo, Michael Bueno, esto es un regalo De Popart Es un regalo De Popart Quiero agradecerle acá A todos los chicos Que están detrás De cámara Fíjense Uy, lindo Mirá lo que te hemos traído Guau El disco Uf, qué hermoso Stulf Show Renacimiento Este es el disco nuevo Que hemos sacado Qué hermoso Esta tapa Qué linda Carcomanías Me encanta, boludo Para poner en tu carpeta Narcomanías, me gusta Carcomanías para poner en tus carpetas Me gusta el diseño Sí, pero acá Esto es en... Es en serio Pero esto es un compilado O no fue álbum No Ah, no No, que porque tiene mucho sexo Sí, boludo O sea, si clavás Con esto saltamos a la fama No, en serio Esto es un... Ahí dejamos de comer hamster No, pero chame Se volvió a grabar Es un compilado de los discos Se volvió a grabar ¿Cómo es esto? No, no Esto es así Pero este disco es así Es así Escuchá esto Para mí, para vos No se llama amor No conforme El siguiente tema es Pasos al costado Sí No conformes con eso No necesito amarte Lado B Dejabú Magia Blanca O sea, lo podés distribuirlos en ocho discos Loco un poco Loco un poco Nos vacía en la casa Quiero seguir así Yo lo metí Loco un poco No está Pensé que era un Greate Pensé que era un Greate Para levantar un poco El Greate Schitz ¿Viste? Sí Y estas calcomanías las podemos también regalar Sí ¿Se pueden llevar allá? Sí Sí, claro Vamos a regalarles para todos los que tengan carpeta Las quieran pegar donde puedan Sí, sí, sí Los que estudian Las pueden pegar ahí en su casa O compu también Lo que sea Una les dejo a ustedes Sí, sí No vamos a enseñar dónde se pegan las calcomas Para tú Para la compu ¿La podés pegar ahora? Sí ¿La podés pegar? Por favor Y queda para siempre, ¿no? Y mirá lo que voy a elegir Es el mejor lugar para promocionar algo Sí, sí No lo puedo creer Lo creí De hecho, ¿vos estás cobrando algo por Ruta 40, Luqui? El Chaltén me está pagando una fortuna de plata Eso sí que es bueno ¿Qué tipazo, Luqui, eh? Petero de feria Es un tipazo Foto mía también ahí Esto que logré es buenísimo Sí Gratis ¿Sabés lo que vale ese espacio? Sí, la verdad que sí Bueno, y estos son para ustedes Gracias, guachito Y esta para ustedes ¿Llegaron ahí? Gracias, Pati, por este espacio y por acompañarnos Bueno, y ahí nos vamos En todos momentos Ya saben Si hay Pati, que sea Pati Hoy Aquí En Olga En vivo En el escenario Michael Jordan Le pedimos perdón a los vecinos del primer piso El viejo De arriba Turf En vivo Hasta mañana Hasta mañana Nico Vázquez Y la Mona Jiménez Full random Me quieren agitar Me necesitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que adentro va a estar sal Y yo quiero estar tranquilo Porque es mi situación Una desolación Soy como un atento Y al retorno Y ya Nuestro día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Y otra Él siempre luchará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y nena no te peines en la cama Que los granates se van a atrasar Y yo te amaré por siempre 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 En tu lamento bolivian, que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. ¡Malos arriba! ¡Oh! 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 Y su historia, un borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre visera. Y yo te amaré, y te amaré por siempre. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. ¡Muchas gracias! Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. Nena, no te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar. No te vengas en la cama, que los garantes se van a atrasar.